Roto, vamos a ver Top 8, primera pelea, winners Winners Puerto Rico Versus DR Ok, Broseph Me están dando pal de pisones a Jansson Dime a Broseph, señores, una pelea Espectacular contra el acorazado Fue una pelea increíble El acorazado trató de darle Reverse 3-0, pero no pudo conseguirlo Ahí viene Broseph Intenta entrar Ahora mismo en desventaja con este vaquero De Javier, Javier cuando se va en serio se va con su vaquero Aunque luce al Joker también El Tigre sabe que viene una gente Con un level de la NASA, el coja suero en black El Tigre no come cojas Desde que sale el juego usando ese personaje En Injustice también usaba a Red Hood Me gustan los personajes, no, con dos pistolas Uff, se come el Slide Tiramos a Reptil Wow, lo vieron buscar Throwdown to Crossing Blow Y viene combo feo, señores Slide salvaje No sé por qué Broseph No se fea por combo para Blow Ahora está en problemas En el piso Pisa de cabeza y tenemos al zurdo Oh, cuidado Top 8 Ay Ay Shit, damn Señores Yo creo que Javier es el único Erron Black que teniendo el zurdo activo Él va a atacar a la gente O sea, tú con el zurdo Echa para atrás Espera que el otro se mueva Y brrrr Está el zurdo Y si se cubrió Tú quedas bien O sea que No pierdes nada Vamos a ver Le acaban de quitar un round super cerrado Ahí a Javier Ufa, ¿dónde va a meter eso? Lo interrumpe Empockeando El Broseph Puerto Rico en la casa Consigue throw aquí Javier M2KG Primera semana top 8 ¿Quiénes de ellos van a ser top 2? Para no tener que jugar la otra semana A ver Uf Cuidado Ah Down 2 Lo vieron Oh, hizo wake Cuando podía ser full punish Se va por el combo Break away De parte de Uy Bárbaro Me levanto con Down 1 Sigo confirmando los golpes Consigo el crouching blow Se prendió aquí Broseph Se va a morir Javier En problemas Down 2 Como digo Nunca echó hacia atrás Para buscar para el blow del zurdo Y la primera es Para Broseph Puerto Rico en la casa Picando delante Top 8 Winners En esas carabelitas De Chan Tzu Vamos a ver Vamos a ver Me dicen por ahí Que hay un lío Hay un lío en los pool Con dos panas Que los dos dicen Que ganaron Ustedes saben Que lo que es Si no hablan la verdad A los dos Porque no puede ser Que los dos ganen Le vamos a dar DQ A los dos Tenemos gente seria Aquí señores Si usted perdió Perdió Ok ¿Cómo puede ser Que los dos Estén diciendo Que ganaron ¿Cómo así? Bueno Puerto Rico pica alante Cada voladora Cuidado Sly Buen bloqueo Uy Nos castigó Ese Sly Se castiga Pero el de subsidio Queda como más castigable Buen wake up Y buena continuación De Broker Puerto Rico Activo Lo boricua Lo coqui 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 Consigue el puni Sly reptil Uff Iba a expandir la barra Para tirar el disparo Pero lo interrumpieron Voy a intentar Rosef Saca el rifle Lo entonde Baja Vamos a ver Javier con mucha paciencia Jugando Esperando a ver Que va a hacer Oh Pero Dios mío Pero se soba Dauntun Pero se soba Feo Dauntun You see Bro Ese Dauntun De ese tipo Es buenísimo Wow Consiguió la bota Y consiguió el round Muy buena Wow Pero eso es Dauntun De Jan Sun Crouching blowdown Too savage Que nuevo Torra Uy Parry al disparo Muy buena De broser Ok Vienen los cachazos Sly Tiramos reptil Saca el rifle Lo esconde Va a buscar la patada Voladora Uff El sonido de Jan Sun Las carabelas Clásicas ¿No? De Jan Sun Con bloqueo Buen punish Ahí Echó hacia adelante Consiguió esa patada Intenta entrar con Uy Lo bloquearon Y viene combo No pierde tiempo Aquí Este Jan Sun Boripa 36% Fácil Cachazo time Sly No Break away Cachazo time Otra vez No tira nada No cancela Doble slow Dios Combo Farrow blow 2-0 2-0 Este Boricua Viene con todo Viene con todo Brose Quiere ser el campeón De esta primera semana De Rumble In the Jungle El tipo Tadre ¿Quién podrá Parar a este boss? Buenísimo el round Y tú se quedó uno Pero esto no se ha acabado Todavía Yo creía que ya se había acabado Esto está un round Un round 1-0 Vamos a ver Ok Tenemos slide Tiramos a Reptile Down 1 Otra vez No castigó bien Consigue el throw Álvaro No pudo bloquear Ese slide Salvaje Que tiró Reptile Ok Parrilleo Ahí El zoning De Jan Sun Slide salvaje Tiramos a Reptile Tenemos el zurdo Cuidado En la brose Con esos golpes Que son muy buenos De Jan Sun Ok Corrió el otraque Ok Corrió eso Toma El salto Jumping Dobles patadas Tenemos la de ganada Dice a Javier Quiere empatarlo 1-1 Yo que dije Dije que ya había ganado Pero mentira Esto no se ha acabado Cuidado que tenemos el suyo Disparo Cabezo Slice Hablaje Crouching Blow Se acabó Dios Bien medido Ese slide De parte del brose 2-0 Arriba Puerto Rico What a slide bro Se tiró ese slide Se tiró ese slide Y Javier está perdiendo Esta pelea Porque en ningún momento Ha hecho Blah El zurdo Cuando tiene la ventaja Y está a distancia O sea Jan Sun No le va a poder hacer parry A tu Fatal Blow Si tú estás de lejos A una distancia así ¿No? En el juego Tú con el Fatal Blow De Aaron Black Bro Sovalos Si él se cubrió Tú estás bien No te vas a poder hacer Pulis en esa distancia Pero está todo el tiempo Buscando a Broces Tenía la pelea ahí Pero Broces Señores Sí Se arriesga Tiró su slide Lo confirmó Y Crouching Blow Así en la espalda Le dieron Y está 2-0 Arriba Puerto Rico Rumble in the jungle Semana número 1 El hype es real La familia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuidadito Doble Slow Salto El Punish Ven acá Ok Una ventaja Debido ahora mismo Javier Slay salvaje Cuidadito Consigue el troll Me pisa en el pie ahí Desamanece un chitemi Explotada La granada Si La dinamita Slay otra vez De Retil Rebala Cuando se convierte En Retil Retil tiene que Quillar o darle Arromblado Por matar Por matar Vamos a ver Throw Your soul is mine Recupero un poco De vida ahí Dice Brosef Intento entrar ahí Cancel el Slay Ok Cambio la variación Espera que cancel El Slay salvaje Brosef dice Ok Tu no vas a meter Pues meto yo Adivina que El otro se mete Salto neutral Lo tienen a Javier Viene combo De Jansun Tiramos ¿Para dónde viene? Bárbaro Lo frenaron Con ese zoning De una vez ahí Para que no entre Para que No Entre Pan Pan Slay salvaje Que es lo que tu dices Que es lo que tu dices Echa para atrás Sonny Uff ¿Para dónde va? Tenemos el Zuldo Vamos a ver No lo soba Ni matar Brrrra El Zuldo Señores Por ese Paral Blow Acaba de ponerle Nunca la casa Tuvo Peleas anteriores En la que también Podía hacerlo Nunca lo hizo Y le da la victoria Esto es una de las ventajas De Aaron Black La cual hay que usarla Su Farall Blow Es demasiado bueno Su Farall Blow Antes era Mucho peor Era más roto Pero sigue siendo Uno de los Mejores Farall Blow De juego Sin duda alguna Sin duda alguna Vamos a esto Brosseth Sigue vivo 2-1 Ganándole a Javier Javier está en problema Javier está buscando la forma De como empatar el marcador Y ver si puede Darle hacia atrás Ya vimos que el acorazado Pudo empatar el marcador A Brosseth Pero no pudo terminarlo Por eso Brosseth está aquí Dándolo todo En este top 8 Con Jansung Su único main No ha usado a más nadie Cabe destacar que Brosseth Antes de que salga Jansung En el juego Su main era Chao Kahn Es muy buen jugador Con Chao Kahn también Pero Jansung De los ninjas Es otro nivel Es mucho mejor que Chao Kahn Y le ha dado mejores victorias A Brosseth Realmente A ver Cuidado que empujo Batada y doble Derron Black Para buscar los cachazos Intentaba entrar con los puños Se me interrumpen Con Down 1 Consigue la batada 2 de ahí Wake Up Se despondó con ese Wake Up Y castigó inmediatamente Aquí Javier Consigue la dinamita Para que te flote En los pies Cuidado Está muy bien el spacing Agachándose Esperándose un momento Javier Entra con los puños Saca ahí el rifle Los disparos Uf Eso viene interactivo de Brosseth El Sonning No está parillando el Sonning En ningún momento Está cogiendo Slice Digamos Luego de cancelar Con un throw Tiene mucha ventaja Javier Sacamos El rifle Iba a buscar la patada Pero Buen round Buen round Ok 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 Dice Javier Estamos vivos todavía Estamos vivos Estamos metiendo el level Slice salvaje Reptil Uf Patada doble Interactivo Era bien Oh La consiguió La buscó La buscó Y la consiguió Pero otra vez El uso del interactivo De parte de Brosseth Desesperado por salir de la esquina Consigue los cachazos Aquí Javier Va a confirmar Como Uf Buen slide Tiramos Se va a morir Con el ácido Y el cachazo En la cabeza El viejito En problemas El zurdo Señores Acaba de empatar El marcador Javier Dos a dos Aaron Black Pero ahora Tiene que tratar De Si quiere ganar Ganar Porque ya Brosseth Pasó por esta situación Y pudo salir de ella Con el acorazado Bien jugado Con esta variación De parte de Javier Muy duro Muy duro Le acaba de empatar El marcador No bulto Rumble in the jungle Torneo leyenda De Latinoamérica norte Que a todos nos gusta Y traído nuevamente aquí Por Top City Games Saludo para mi hermano Saga Que fue de lo que inició Con este torneo Por allá Por Mortal Kombat X Cuando Team Vertex existía Y estaba unido a Top City Games Hicimos muchísimas cositas Para la comunidad Muy buena Y esta fue una de las mejores Que queda Quedó en la historia Y vamos a seguir haciendo historia Con Rumble in the jungle Porque ya el nombre está ahí Es conocido Además de que le encanta a la gente Estamos aquí en la jungla Mirenme a mi Con mis cositas en la jungla Para que no me vean Que es lo que Vamos a Son las 11 de la noche Esto es Que estamos en cuarentena Mañana domingo Y Hájense de cuenta Que estamos en la calle Viviendo robo Y se va a amanecer Bueno Consigue los disparos Con el rifle Recarga una bala Oh Cambiamos a Noob Saibor Vienen los Slice salvajes Cambiamos a Noob Saibor Consigue el Puris Y Crouching Blow Buscando opciones Drosser Luego que lo vimos Jugar muy bien Aquí está buscando Noob Saibor Que es muy buena Esta variación de Noob Saibor Mira como te puede alejar Noob Saibor Con esta variación Y te puede ganar el spacing Por ese Slice Que es muy buena Buscando los cachazos Slice cancela Oh pero What? Le recarga una bala en la cara Ahora si Slice restable Pero se levantó Machando down 1 That's the new shit Esa es la 9 en este juego Nos levantamos con down 1 Oh Consigue ahí el golpe Slice Ok otra vez Buena Interrupción De Brosef El zurdo No A esa distancia El Slice te da Nunca sobo el zurdo Mash point para Brosef Vamos a ver Ok Disparo Con el rifle Noob Saibor Tratando de salvar La vida de Brosef La gente gozando Se lo hace esto para ir Compartan que ya estamos En top Uy patada Doble menos 28 Barredorita Otra más No Wake up salvaje de Brosef Intenta jalarlo ahí Con ese golpe Antiaéreo Muy bueno que tiene Noob Saibor Uff Coge Slice Bárbaro Pero que buen antiaéreo Con el 1 también No metalo loco Ven Tiene la ventaja Pero está un poco desesperado Lo va a aprovechar esto Brosef Miren Están como nerviosos los muchachos Consigue el throw Dice que no Ah Consiguió un disparo Y cambió el round Mash point para los top ¿Quién va a ganar esto señor? ¿Quién va a seguir en el winner? Javier Mk versus losses Dándole la primera pelea De este top 8 Con todo el hype del mundo Donde el hype es real Top 7 Y en donde los torneos Son de nivel Aquí no hay cosita Digo otra No Se juega mañana Aquí es torneo real Pa 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 Toma dinamita Bueno Consiguió la ventaja ahí Javier va a seguir buscando presionar A Brosef Tira la patada Expande la barra Oh wake up Lo castigan No está en problema Brosef El suyo Toma Tres Dos Sobre Brosef Con el reverse 3-0 Oh my god Que buena Dominicana en la casa Ven Que más de la cara ahí Piggity Que buen show Que buena pelea De estos dos señores Puerto Rico Versus Dominicana Avanza Javier En el winner Bueno 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 Pisada de cabeza Salvaje Que increíble macho Que increíble pelea De verdad Aplauso para los dos Bien jugado Bien Jugado No bulto El nivel Ahora seguimos Con Oscar Broly Versus Jim M. Caguate Guatemala Versus Dominicana Bueno Dominicana en el top 8 Tiene a Javier Tiene a Oscar Broly Tiene a Corazado En el losers No sé si Gran Master Pasó No sé en qué van los losers Quiero que ya casi me avisen Vamos a la siguiente pelea Espero que ahora Mi hermano Oscar Broly Esté activo Y Jim M. Caguate Vamos a esto Jim M. Caguate Que está jugando Perfecto Con subsidio Oscar Broly Que nos lo estamos Gozando bien en cuarentena Mira Oscar Broly Sigue diciendo Que está offline Pero Kakashi Me dijo Que lo invite Ah no Pero es que Ese no es el usuario De él Espérate Ese Es uno que dice Oscar Tiene que decir KD KD Ok Estaba confundiendo Ese tipo Que sale Desconectado Tienen pila de usuarios Rarísimo Señores Que buena pelea Kakashi Si puede ayudarme Con la actualización De los brackets Perfectos Me puede decir Como va lo de los losers Los losers Había de un lío Dice que gané yo Que gané yo Señores Dejen la trampa Broces Pasar losers Y todavía La pelea De los losers No han pasado En la coraza De dicho paso Todavía están esperando Con trincantes Esa gente Que están en losers Por ahí Que jueguen Onde vamos a dar DQ a todito De lo que está pasando Por lo menos quiero Que uno de los losers Este completo Bueno Está jugando Parzival y Ricard Ok Parzival y Ricard Que jueguen Para el que gane De ello Entonces ahí Seguir con esa pelea Porque el otro pool El pool 1 Donde está Grand Master Está súper lento Bueno Jim MK Water Versus Oscar Roley KD Kakashi Dojo Oscar Roley El viejito Oscar Roley Versus Guatemala Jim De verdad que Excelente Esta primera semana Señores Nos lo estamos gozando Muchísimo Está demasiado bueno Sub-Zero Está demasiado bueno Top 8 Otra más De Top 8 Winners Y se va A por Sub-Zero Jim MK Aguate Sus-Pero Estamos aquí En Rumble In The Jungle 2020 Mortal Kombat 11 Latinoamérica Norte Me han dicho Muchas veces Que se haga los Rumble In The Jungle De Latinoamérica Sur Pero señores Se me ha hecho Incómodo Se me ha hecho Un poquito Incómodo Porque El norte Es el norte Vamos a ver Vamos al game Señor Hacha El Sonic Low Ahí están Uff Intenta entrar con Overhead Jim MK Water Un desventaja de vida Oscar Roley Jugando muy bien Ok Sigue usando T-Night Aquí Hoy Atrás 2 Va a castigar Oscar Roley Confirma Con la barra Para hacer más daño Con Cinder 24 Y viene la mujer Gritona La mujer De los gritos Cuidado Jim MK Water Oscar Roley Intentando buscar Teniendo a Cinder Intentando terminar Cuidado Que este Sub-Zero Hace los Reales Mix Y los Tombacks Se le están pegando Buen bloqueo Oscar Roley Va a castigar aquí Perfecto Con los moños Pero queda vivo Aún Jim MK Water Vamos Ay La nubecita Pégate Ah Pero bien Pero bien Se pegó De la nubecita Para que se muera Vamos a ver Sonin en el aire Sin Ok Miren donde cayó Ay Ya pegadito Ay El intercambio Expulsionó Ahí a su tiro Tiró El Sonin Un poco adelantado Oscar Roley Tiene que tirarlo Cuando le esté No Casi saliendo Buena Buena opción Aquí De Jim Con ese Sonin De ese golpe ¿A dónde va? Bueno Adaptándose Jim Y Mecahuate Al macho Bárbaro Me levanto así Oh No hizo el grito Dos Uno Dos Castigo Con el hielo Con el hielo Ok Abrimos con overhead Intentamos otra vez Abrir con overhead Cancelada Oh Se castiga a esos feos Ahí está Va a gastar la barroca Y hace buen daño Sonin desde el aire Sonin logo que lo tumba Otra vez Otra vez Señores Esta variación De Cyndel Ay nubecita A lo que tú quieras A lo que tú quieras Wey Así no Esta pelea está ganada por Oscar Roley Así no Así no Así no Pero no like this No like this Ok Vamos a invitar a Jim otra vez Ah pero lo sacó a todos Lo sacó a todos Bueno Un win para Oscar Roley Esto es top 8 Aquí no vamos a comer cuentos Ya esto es que acabaron Vamos a invitarlos los dos nuevamente Jim Por favor La conexión bro Y Oscar también Que no tengan a nadie conectado Por favor Que no tengan a nadie usando el whatsapp Viendo el stream Traten de jugar clean Jugar clean Una para Oscar Roley Bien jugado de verdad El problema en este matchup Es que Subsidu No puede hacerle slide A Sindel Por el proyectil low Subsidu contra otros personajes Que tienen su proyectil normal Que son high Pues puede hacer el slide Y hacer el juego A reacción El slide Es muy bueno Yo lo uso muchísimo Pero contra esta variación de Sindel Esta variación de Subsidu No tiene tanta ventaja Realmente Es un poquito difícil Ahí está entrando Jim Pongo FK Vamos a esperar que Oscar Roley entre Vamos a ver Ya entró Oscar Roley Vamos a seguir con el matchup 1-0 arriba Oscar Roley Vamos Dice Giorgino La gente Cada quien apoyando su país Eso me gusta Eso se trata Rumble in the Jungle Cada quien apoyando los suyos Bien Vamos a ver Rumble in the Jungle 2020 Me gusta este diseñito Con La jungla El caloncito verde de la jungla El caloncito de la jungla Estamos delirando ya Muchas horas en vivo Tenemos 5 horas en vivo Ah, las memorias Si no recuerden Dale follow al canal Sigan el canal Dale unfollow Bueno, venimos con opción nueva Venimos con Liu Kang A ver que puede hacer Aquí Uy, voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar También dice Yo también tengo Sonny Ah, nos la vamos a Reguillá Entonces Bárbaro A qué distancia De este golpe Oscar Roley Tiene todo Redido con Cyndel Miren eso Buena confirmación Cancela el grito Consigue el overhead Atrás 2 otra vez En problemas Jin y Mecahuate No hizo breakaway En ningún momento Y la nubecita Se murió Miren Dios Cuando tú estás En chip dummy Y un personaje Tiene esta opción Que tiene Cyndel Es muy incómodo Y difícil Hacerle un comeback Porque es que Él te va a poner esa nube Y te va a morir Tú no te vas a poder pegar Para hacerle un combo Para el blow O algo así Es un poco difícil Pero Oscar Roley Es otro que quiere ganar Este torneo Él quiere ganar Esta semana Hacer top 2 Para no tener que jugar La próxima Porque a Oscar Roley No le gusta mucho En online Buen throw Pero KD se está adaptando A los nuevos tiempos Ahí está La puña legend El tilo El til del aire La puña más Cyndel No break away Otra vez Es parte de Jin Y Macaguate No like this Corrió todo el daño De Cyndel Con in low Cuidado Con in desde el aire Esta versión es buena Uh Buen jumping Consigue throw Ok ok El turno es de Jin Buscando coger la ventaja Uy Tiró Sony con barras Que es high Y aprovechó Carroli Para entrar low Desde el aire Otra vez Ok break away No le pudo hacer Ay Entró Bueno No hizo far as low Hizo 1-2 Full combo Pero Va a conseguir la victoria Muy buena de Jin Y Macaguate Señores Excelentísima pelea Ahí vimos como Oscar Roley Machó abajo ¿No? Con un golpe low Intentó hacer un daño Hacia adelante Y conseguir throw Pero Jin no lo dejó Entró con el 1-2 De Liu Kang Y alejó a Oscar Roley ¿No? De su camino Nuevamente el jumping kick Uh Consigue el overhead Con los moños Para la equina Ahí está Toma Sony low Y otra vez El Sony No hay barra Para expandir Abre con overhead Los cabellos Mucha ventaja Ahí está la nubecita Miren con Carroli burlao Burlao Pégate Ver nubecita Haz lo que tú quieras Se acabó el juego 2-0 Bueno Sólido Carroli Con esta variación de cintre 2-0 Arriba Kakashi's Dojo 2-0 Arriba Kakashi's Dojo Dojo No Bulto Bueno Bueno La gritona Dominando Yo realmente Puse como favorito A Oscar Roley En este torneo De que sabía Que le iba a jugar online Porque Aquí mismo en Dominicana Ese señor Está dando muchísimo problema Con ese personaje Parcival y Rickard ¿Cómo va esa pelea Kakashi? Por favor Si me puedes informar Eso ocurre Están parados Y ya esta pelea Va a terminar Necesito tener La otra pelea De Luzer Relly Porque este C Va 2-0 Esto va rápido Desde el Fade Grandmaster Kakashi Dime quién De los dos Que va a pasar ¿El Grandmaster O quién? Porque desde el Fade Estaba DQ Vamos a seguir Con este Rumble En el Jungle Vuelve a Sub-Zero Jingen Akawato Atrás 2 Se detenemos Con los moños Vete de ahí En el Low En el Low Ven acá Uh Intercambio Muy bueno Ahora ha cogido Pleno Invierno La variación De los Mix Cabe destacar Que Oscar Broly También usa Sushiro Para divertirse Pero conoce muy bien El personaje Lo usa Tanto en esta variación Que acaba de coger Jimmy Como en la variación De Sushiro Que yo Broly usa Cuando yo Vale eso No es Sushiro Wow Eso está roto Eso te baja del cielo Y esa mujer No coge esa Se acabó Match Point Para Oscar Broly Esa mujer Te baja del cielo Así Ronda 2 FIGHT Increíble Sting Dale Ok perfecto Y la otra pelea De Parzival Y Uriel Bueno Sonny Desde el aire Sonny Love Kaskashis Dojo In the house Uh Atrás 2 Down 2 Muy Sólido O Calbroly Señores 3-0 Para Jimmy Metaguay Amor Sindel De Latinoamérica Sindel Wings 3-0 Jimmy Metaguay Te pasa Lucho Increíble Pelea Pero Calbroly Vuelvo Y repito Con la gritona Está demasiado roto Es su personaje Favorito Y si ponen a Chiva Que están hablando Por ahí De que Chiva Va a salir Como DLC Va a ser otro Personaje De Oscar Broly Chiva Es otro De los personajes De Oscar Broly Realmente poderoso Oscar Broly Imparable Hasta ahora Muy duro Muy duro Oscar Broly Vamos a ver Cómo van los brackets Pasa Losers Entonces Jim y Metaguay Vamos a actualizar Por aquí Broces también Pasó a Losers Oscar Broly Pasa Avanza Javier también Se han enfrentado Calbroly y Javier Bien jugado De verdad Por todos Están tirando Todo el nivel De la NASA Así va El Top 8 Y todavía Son las otras Peleas de Losers Me dice que Están jugando Grandmaster Y Grandmaster Y la del Fede Están jugando Pero la de Parcival Por favor Quiero saber Si ya terminó Para seguir Entonces con esa pelea Porque tienen Rato ahí Muchachos Tienen 24 minutos Rickard y Parcival Si pueden decirme Los resultados Si pueden decirme Los resultados Gigi es buen Joker Parece que ganó Parcival Y Rickard No terminó De reportar Bueno Y reportó Seth Kakashi Entonces vamos a ver En el loser Pasó Parcival Pasa a Top 8 Entonces Parcival Se estaría enfrentando En el Top 8 A Acorazado Bueno Vamos a invitar Entonces a Parcival Verso Acorazado Bien Parcival Versus Acorazado Esa es la que va ahora Venimos con Costa Rica Versus DR Costa Rica Versus DR Todo el nivel Tenemos Costa Rica En Top 8 Tenemos México En Top 8 Tenemos Dominicana Tenemos Guatemala Un Top 8 variado Top 8 muy bueno Invitados los muchachos Vamos a ver Quien va a ganar de ello Quien va a seguir activo y vivo In Aguacate Dice In Aguacate Dice Dice Machete Imposible Con ese grito Está dañado Está dañado Realmente Machete Es así Es así Es así Eso está Super dañado Bro Están invitados Parcival Por favor Que entre Parcival Machete Dígale a Parcival Que ya está invitado Ya entró ahí Acorazade Que entre Desde el Fade Grandmaster Que terminen Desde el Fade De Biodas Y DQ Porque desde el Fade Ha dado problemas Ya dos veces Ok Acorazade Versus Parcival Otro Kakashi Dojo Que está activo Acorazade Acorazade Sub-Zero Noob Saibot Acorazade Va a seguir Con Sub-Zero Parcival Con Sub-Zero De una vez No te encuentro Parcival No te encuentro Los losers Vamos al game Top 8 losers Uff Poquito de lag Vamos a ver Vamos a sacar Los pingas Un ping tan verde Uff Down 2 Crouching Blow Viene combo No break away Coge over Hey Te congelamos Ven acá Pan 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 Con el hombro En la corazade Otra vez low No lo va a coger Slide Plus frames Pero mete down One Como quiera Parcival Toma el hombro El hombro El hombro Muy mala No confirmamos los golpes Y tiró el hombro El acorazado Consigue throw No lo ha guiado Parcival No te la puede hacer Interneador En top 8 Parcival Parcival No like this Oh Falló El hombro El corazón Ok 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 Seguimos activos Y ese acorazado Rueda Parcival Down 1 Slice salvaje No like this Toma El interactivo May que se desconecte Toda la familia Por favor Tienelo Uno Dos Te congelamos Tiene combo Es parte de la corazade May 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 Low May May Ese low Es bueno May No se puede mover Corazado Consigue el throw Acá Vamos a ponerlo Nombre bien Están al revés Ah Dropeó el combo Bueno Break away De parte de Parcival Un Noob Saibov Buenísimo Pero Ah pero Está tirando eso Sin confirmar Corazado Está sobando Ese golpe Y eso le puede Traer problema Acaba de No De restar vida Y hacer eso así Se está tirando Down 1 Dice Parcival Otra vez Ah pero bien Entra Parcival Cogiendo la ventaja Sombras nada más Y tiene que estar Cargada esa sombra Tiene que tener cuidado Corazado Oh Para el blow Ahí está Combo para el blow Primera para el acorazado Y bueno Bicando adelante Ahí Vamos a ver Para todo Queda parado Mirándolo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es Costa Rica activo Moby Ghost Acorazado Que coja subsidio Que está esperando Acorazado Vamos a esto Vamos a esto Yo gracias a Ignacio Contreras Por todo el apoyo Que ha dado hoy Aquí en el chat El soporte La donación A los premios Y todo Thank you so much A toda la gente Hermano Manubro también Que hizo un donation De 5 ahí Para el pot bonus Esta es la primera semana Señores Y pueden seguir usando El código Lo que no lo han usado T7G Latam Para ir aportando A los pot bonus De este Torneo Cumball and the John Joe Latinoamericanal Slice a lot Uy Overjet Te congelamos Vamos a ir Por el ¿No? El daño Sin Sin break away Sin derecha break away Y está jugando Todo el torneo Con subsidio El encorazado Ha jugado muy bien Son este personaje Tienen bien Seteado Voy a entrar Con el back one Pero me interrumpe En upside Wow Teleport Oh my goodness Down to south Another one Vamos a parcer Intentando entrar Y throw Ok Throw no Uh Buen tunish De Parzival Va a buscar daño En la esquina Wake up salvaje De acorazado Consigue el low Va a hacer daño aquí Pan 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 El hombro Ah pero se soba Es eso Sin confirmarse TV Yeah Y el overjet Ah Bárbaro Así eso negativo Buen punish De Parzival Todos los interactivos Son negativos Lo queó muchísimo Ahí el acorazado Y la aprovecha Parzival Con toda esa loquera Que soba acorazado Y le gana Este round Señores Excelente Parzival Metiendo el level Throw Y el o salvaje Jumping kit Se tenemos la esquina Vamos a hacer que tu Ah pero es que Sin Sin ni siquiera Confirmar Le esta sobando eso Ok ahora si Lo tenemos Tiene combo Ok cuidado Nuestro jumping Vamos a abrirte Down one Ahora si Overhead hielo Y se acabo Ah pero Cuidado acorazado Que no puede Ay 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 Ok 2-0 Arriba la coraza D Bien jugado Con suspiro Tiene que cuidarse Un poquito mas Parzival Con esos overhead Con esos lower El sistema De esos subsidios Es muy fuerte Me encontre raro Que no lo uso Jim en Mecahuate Y me estan Ok ok Acorazado 2-0 Sobre Parzival Va a tirar Terminator Bien 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 2-0 arriba Acorazado Que estan esperando Estos tigres Vamos a ver Man This place stinks I be real Mi hermano El varon No gusto Suspiro Trumbull in the jungle Torneo para gente fuerte Que aguante todo Aguante lag Aguante Que a veces Esa vaina se tranca Aguanta todo Y llega a tope Y mata Y mete mano Y el nivel Uh Flawless block Salvaje De La coraza Muy buena Uy lo interrumpieron Donde va Bonito No Otra vez la secuencia Pero se tira el hielo Terminator Con los tranks Lo interrumpen Con el 1 El throw Ya acorazado Tratando de hacer algo Parzival Aquí de sobrevivir Saben que esto es loser El que pierde va a su casa Creo que ya este round Es ya acorazado Back 1-2-3 Eh Buena Back 1-2-3 Hombro Plus frames Igualmente mete Terminator No le importe esa vaina Le debo en Riftan Toma Coge Overhead Y la piscina No tiramos Uy Lo Overhead Cuidado Si entra en el sistema De Terminator Que te va a llevar Devil Te mandamos para allá Overhead otra vez Uh Cancela Y buenísimo Tome el punish Ahí de acorazado Buen castigo Espero que Terminator Se pare Para castigarlo Ahí con 1-1 Hielo Rueda ahí Parzival Tiró un down 2 Y el acorazado Ahí no soco el hielo Bueno Se murió señores Se murió Combo Paddle Blow 40 Aquí está Subsidio Con eso No hay forma Ahí señores Ese personaje Cuando te agarra Con ese hielo Miren el daño 45% De daño Combo Fatal Blow 3-0 Acorazado Sigue vivo En este top 8 Losers Kakashi Dojo En la casa En la coraza D Se enfrentaría A Jineme Caguate En los losers Vamos a ver Quien se va a enfrentar Ahora a Chopazos Si ya los losers Avanzaron Y estamos bien Vamos a ver Quien va Contra Chopazos En el top 8 Leatherface O Grandmaster ¿Cuál de los dos pasó? Tienen rato peleando Espero que ya se venga pasado Todavía Eso no ha pasado Mi hermano Kakashi La pelea de Grandmaster Y Leatherface Por favor Hace más de una hora Que me dijo Kakashi Que estaban jugando Y no se ha reportado De la pelea de Grandmaster Quien ganó Porque va contra Chopazos El que ganó de ellos Así van los brackets Chopazos Paso México Parcival Costa Rica Acorazado Dominicana O sea Aquí tenemos Dominicana Puerto Rico México Guatemala Costa Rica Y Costa Rica 6 países En top 8 Perfecto Perfectísimo Todavía no ha terminado Leatherface Grandmaster Viejo Pero eso tiene más de una hora Loco Ok Vamos a tirar Winners Vamos a tirar Oscar Rolly Versus Javier Vamos a tirar Winners Porque no nos vamos a frenar Por Leatherface Leatherface Yo le había cedado Y aquí hace rato Leatherface parece que tiene problemas Vamos ahora con Oscar Rolly Contra Javier M2KG Oscar Rolly La mujer de los gritos Ay La gritona Esa mujer Es difícil ganar La gente Es difícil No es fácil ganar La Sindel Para nada A ver que puede hacer Javier Contra la Sindel De Oscar Rolly Que hasta ahora Está dominando Este torneo No ha perdido De nadie Oscar Rolly Igual Javier sigue Winners No ha perdido De nadie Pero vamos a ver Que puede hacer Contra el viejito Oscar Rolly Que está muy roto Tiene Su personaje favorito De toda la vida Cuando te dan Tu personaje favorito De toda la vida Ahí es bueno No hay forma Tú estás contento Tú estás contento A mil ¿Dónde está? Ok Oscar Rolly Versus Javier Kakashi Dojo Oscar Rolly Kakashi Dojo Está activo En este torneo Que entre los tigres Que queremos ver Más lío Que queremos ver Lío En este top 8 Bueno Dice el Grandmaster Que ganó 3-1 Perfecto Bueno La siguiente pelea Va a ser aquí entonces Grandmaster Versus Chopazo Bien, bien Grandmaster Felicidades hermano Top 8 losers Bien, bien jugado Bien jugado Señores Clean your hands Clean your hands Clean your hands Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Quiero pelea Oscar Rolly Javier Dele en al cuadro A eso Dele en al cuadro Top 7 game en la casa DJ Si recuerden seguir Top 7 game en todas las redes sociales No Top 7 games Latinoamérica No, top 7 game en la time No, tenemos No, en el mejor nivel de Latinoamérica Y la mejor producción de torneo Estamos hablando con WB A ver si podemos llevar Este rumbo en The Jungle A su canal oficial Estoy esperando respuesta Esto del COVID No he dejado un poco, ¿no? Ahí Bueno, tenemos los contactos Solamente estamos, ¿no? A espera de que Mi, dale para allá Dale ahora Y yo, ok Voy para allá Vamos al game Oscar Rolly La gritona Exacto La gritona Randonceles Exacto Gente que se respeta Randonceles Llegó la Mule Llegó la tipa De los gritos ¿Qué es lo que? El COVID Ay, 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 ay ¿Podrá Javier derrotar a Oscar Rolly? Exacto, Chopazo Si te quedas en casa Quédate Plus Frames Está buena esa Esa es Chopiz Quédate Plus Frames, bro En la casa Pero Plus Estoy en la casa Pero estoy Plus Qué linda Contra el Vaquero Estos muchachos son bacanos Top 8 Dejan el intro Y toda la vaina Si me gusta Time is real Mira qué linda Sin Vamos a ver Ella es linda Ella es lo que su gameplay Quilla a mucha gente Pero el personaje es muy lindo Ok Uff Javier intentando entrar En esa pasada Una vez El son en low No pudo confirmar bien Su combo a Oscar Rolly Se libra a Javier Del throw No se puede librar a Oscar Rolly Y ahí viene Javier Con todo Javier tiene un nivel Muy bueno en este juego Hay que respetar Sly Retiro Javier señores Que yo fui Que puse a Javier A jugar Fighting Games Javier Deja de jugar Carlos Durio Esa mierda Venga a jugar Fighting Games Para que tú Venga lo que Esto no hay que disparar Y ya Que hay que saber De frame Y hay que saber Lo que hace Javier señores Ha subido Un nivel Un nivel Tiene ahora mismo La ventaja Contra Oscar Rolly No está cogiendo Y que tú tienes A Cindy A mí no me importa Esa vaina Yo tengo la ventaja Dice Javier Toma patada Hombre Ok Throw La gritona Uff La cara así Sobrito Que te rompen El tímpano Slice Salva Savage Savage Sly Ok Gracias Bueno Primer round Para Javier Estoy diciendo Que este muchacho Tiene niveles Erron Black Uff Uso de el interactivo La empuja Ven acá En el estómago Dice Marito Yo usaba Red Hood En Injustice Yo estaba roto En Injustice Y aquí también Toma Cancelo esa vaina Mentira Mentira No cojo nada Para esta voladora Uy Pero cogió Overhead Y viene el grito Viene Oscar Rolick Con los tracks Cancelo Meto Don't 2 Para traer al 2 Pero se sobra todo Se tira todo Y se pega Cachazo Slider Acá coge a Red Steel Ahí Ay Bárbaro Eso le da un super chingón Acprovechó Javier ahí Para hacerle más daño A Oscar Rolick Oscar Rolick Que está cogiendo Cachazo Y ve Está en el estómago De la mini En problemas Sindel Oh pobre mujer Su disparo Se murió Bueno Oscar Rolick Encontró el de él Javier no está cogiendo Nada de Sindel Señor El tipo Tiene el nivel Con el vaquero Hay mucho vaquero Por ahí Tirando vainas A lo loco Este tipo Su main error En Black Señores Yo creo que Esta es la primera Que le gana Oscar Rolick 1-0 Arriba Javier No cogió Esa Dique Que Sintel Dique Que lo grito Bra El Zul Erron Black Bueno 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 Cubano Demasiado duro Javier Papá No hay forma Yo lo fui yo Que lo puse A jugar Fighting Todos los tigres Que yo le he puesto A jugar Fighting Games Todos los tigres Que yo le he enseñado A ver los sistemas Están rotos Están rotos Todos Todos Están podridos Juega esto Mira Bárbaro Llévate de mi Vamos Ahí 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 Yo te declaro Yo te declaro Cubano Se puede El problema Es que el Erron Black De ese cuero No está Como el de Javier Javier Si tiene ese main Desde que sale el juego Y no No lo suena Uff Matada voladora Vamos a ver Lo empuja Ven acá Para donde vamos Vete Ah pero La mill está cogiendo Bombas Lagrimógenas De Arrumplaje Buen bloqueo de Javier Y castigo inmediato Con los cachazos Y para que no haga Breach away Te jala con el command throw Y te quita 26 Y derecho a break away Jugando muy bien Javier Cuidado Saca triple No Low 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 Voy a estar Vamos a ver Vamos a ver Intenta entrar Con el sway dash La mill se aleja El jumping y el zoning De parte de Ocaroli Atrás 2 Javier sigue buscando Esa patada Bárbaro Pero es la lucha libre Que está jugando Rumbla Tirando patada Voladora Ven acá Quémate ahí Con retiro Ay Tiró un grito Bárbaro Eso era cachazo El throw No Ok Consiguió un disparo Low Ok El Ocaroli ahora Bárbaro Está jugando Clean Javier Señores Javier está jugando Super clean Contra Sindel Iluminándolo A todos ustedes Cómo jugarle Con Error Black A Sindel Ah Pai el command throw Se libre el muchacho No coge throw Grito en la cara Atras al 2 Lo traque El Ocaroli Con los moños Lo jalan Ok Ok Son en low Ven Ocaroli ahora Con la ventaja Dice Ocaroli muchachos Me adapte a esta vaina Toma cabello Bueno 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 Una ventaja Increíble Esparto Ocaroli Pero ahí viene El zurdo Con los cachazos Sly Cancela Mentira Un gritico Agárrate ese gritico Quedo bien ahí Dice Sindel Sly salvaje Tiramos el steal El jumping Cachazo time Buen bloqueo Ocaroli Del Sly Y este Este round Es de él La mule Esta palestra de ataque Están tirando Todo el nivel Esta gente Están tirando Todo el nivel Sly Toma ahí Ven Bárbaro Wake up throw Consigue daño Ocaroli El grito Cuidado si sale Ese grito Da encroche Sin blow Ok Va a soñar Oscar Soñando en el aire Y ya se activó Activó el gameplay Activó el gameplay Ocaroli Toma moño Activé el gameplay Dice Ocaroli Ven Grito y yeah Manit se te va a tirar eso Down 2 Pata voladora Que no me pega Uy se desbloqueó Down 2 Para seguir haciendo daño No te muevas Se adaptó al macho Que al Broly Señor Y esto se empata 1 a 1 Bien jugado por Broly Buena adaptación Con aquí La mil Sin del La gritona Sin del La gritona Atrás vamos con Chiopasos vs Grandmaster Con un lado seguro Contra Spawn O algo así Vamos a ver Que bien jugado Señores Por estos dos Se empata el marcador Top 8 losers Esto es winners Winner semis Disculpen Yo puse ahí Lo de losers De ahorita Esto es winner semis Esto es winner finals Ok Strike Cancela Salud y no Mantendo la distancia Tiró el throw No lo consiguió Dejó en blanco No lo consiguió No lo consiguió Y si consigue el throw le va a hacer daño Sigue con el son el lobo ahí Bumble in the chancos Bumble in the chancos Bumble in the chancos 226 Antibreaker Oye, buen daño, sin derecho a breaker Está bien, estando una barra Tiene la ventaja Buen uso del interactivo Excelentísimo, yo no veía venir eso Muy buen uso del interactivo de parte de Javier Viene de Injustice, sabe muy bien usar los interactivos Disparo Voló Cinder Voló de él Suspectándose muchísimo los dos Saben que tienen su nivel Se respetan, se cubren Son in low, lo salta Lo tumban Y Oscar Oli lo esperó Buen punish Bueno Yo creo que eso era Cruz in low, pero Javier se fue Ah, por otra opción, pero consigue los cachazos Y no hay barra para skate Otra vez Ah, pero está cayendo en el sistema Slide Slide Cuidado No te desesperes Grito y se acabó Dos Uno Arriba Javier, señores Bueno, bueno, bueno Javier M2KG Aaron Black Que nivel, señores Que Ni Bell Kenny ¿Dónde está Kenny? Kenny Bell ¿Dónde está Kenny? Kenny Bell Kenny Bell Kenny Bell, señores Muy bien jugado Dice Ignacio Ya yo no sé a quién le creo Ya yo no sé a quién le creo Ignacio Hermano, no sabemos qué va a pasar aquí Esto está increíble Esto está increíble Esto está de ataque Recuerden, señores Que pueden seguir Si te quieren en todas las redes sociales Seguir el canal Dale a los followers Los que quieran suscribirse Suscribirse aquí en Twitch Sean bienvenidos a la familia Donde tenemos el real Nébol de la NASA Estoy aquí en la jungla Estamos aquí en la jungla Estamos aquí en la jungla Sly salvaje Se está quemando los pies Cindy Pero igualmente consigue daño Con el throw Pero se quemó los pies No dejó de quemarse los pies Mientras está haciendo su throw Lo abren con overhead Un poco apresurado Javier Un poco apresurado Ahora se ve Javier Cambiando un poquito el gameplay Más apresurado Más rápido Quiere entrarle Con todo Hasta llegar Hasta ahora Cabrón y con la ventaja de vida Esa patada no llega Si te envuelve Se tira para atrás Lo empujan Consigue throw Dominante está Cabrón Bien, bien Ah, pero se va a tirar Esa patada Por los siglos de los siglos Sly El zulto Coñazo Duro Ok, más point para Javier Más point para Javier Apolo King Bienvenido a la familia Saludos para Apolo King Bienvenido a la familia Bueno, está caliente Quiere mandar para el loser A Oscar Broly Bueno Bueno, 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 bueno Javier M2 Con los cabellos Sin del Cuidado Ok, son en low Ah, pero el slide Está interrumpió Cancelamos el slide Buena interrupción Con el downbound Oscar Broly Tira todo su stream Porque es que ya queda bien Te empuja todo eso Cuidado El zoning desde arriba Quiere entrar con la patada Javier Uy, atrás 2 Está apresurando un poco No puede apresurarse A Oscar Broly Porque puede perder la cabeza Y perder la mano Pero Ventaja con la dinamita Cachazo time Ven acá Anti-break away Tenemos barra Y la vamos a gastar Que se llene la otra Queremos hacer daño 1.26 Patada voladora Sindel El grito salvaje Ay Cuidado Sindel Ay, buena opción Sacó rifle Va a ser chip damage Oh, lo escondió Otra vez lo saca Wilson in low Oscar Broly Se está desesperando Oh Se está desesperando Javier No like this Qué desesperación Que le acaba De dar oportunidad A Oscar Broly Señores Qué desesperación Él sacó el rifle Debió seguir haciendo daño Con el rifle Chip damage Y estaba Con toda la ventaja De ganar Se dejó pegar Un slow Sonny Que no entiendo Qué pasó aquí Con Javier Señores Tenía toda la ventaja Del mundo Wake up De Oscar Broly Que ahora está prendido Y sigue Qué pasó con Javier A quién le dio el control Qué decisión Ni más mal Oscar Broly ¿Qué está pasando? Tira Sly Yo no like this Este señor Tenía toda la ventaja Y está tomando Decisiones malísimas Oscar Broly Lo está Está metiéndose en su mente Sly reptil Ok Consigue el trobo Oscar Broly Esto va a ser de Oscar Broly Mi gente Increíble Se acabó Dos a dos Javier No like this Yo no like this Tú sacas el rifle Tienes balas Ella se puede morir Con chip damage O si se mueve Le da un disparo Se va a morir ¿Por qué Escondes el rifle Cuando ya estás en ventaja E intentas caminar Y el son De Cyndel Te da el load No entiendo Que se le metió en la cabeza Aquí A Javier Pero lo aprovecha El 100% Oscar Broly Y pone el marcador Dos a dos Cuando este muchacho Tenía la victoria Ella tenía El sabor De la victoria Ella estaba ahí En sus manos No like this Yo no like this Bro No sé No Bro Esto le va a doler mucho Porque darle oportunidad A Oscar Broly Es muy fuerte Mi hermano Mr. Mangoo En el shed Wow Señores Que malas decisiones Ahí Con eso ganado Se le metió algo El coronavirus En la mente A Javier Yo Quédate en casa Vamos a ver Si puede conseguir Esa ventaja Que tenía anteriormente Ahora Porque Oscar Broly Darle oportunidades A un señor Como Oscar Broly Es fuerte Igualmente El slide Lo cancela Inclusive el throw Pisada de cabeza Para No la mill Uy Atrás dos Oscar Broly Con los moños Ven acá Quédate ahí mismo Son in low El interactivo Oscar Broly Si que está tirando Vuelve A intentar acercarse Javier Desesperado Un poquito desesperado Vamos a ver Bloqué el overhead Esa patada Le está tirando mucho Otra vez Cancela Ok muy buena Javier está jugando muy bien Tiene los tracks Pero tiene que Tratar de terminar A Oscar Porque si le da oportunidades Wow Slight Pero tenía un slide Lo canceló Para tirar un slide Cuando eso era para ganar Y ahí está Para blow Yo no like this Yo no like this El consiguió dos cachazos Y no terminó el combo Y aquí vemos Oscar Broly Con la ventaja Y los mash points Para Oscar Broly Round 2 Fight What the fuck is going on Con este tipo Oh my goodness Oscar Broly Aprovechando esto Al máximo Aprovecharé Tus malas decisiones Hermanos Ahí está El slide salvaje Lo bloqueamos Y ven acá Son in low Ok Otra vez Ven acá 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 Va a tener mejor seating Para la final Así que aquí Todo vale En el estómago Con ventaja nuevamente Javier A ver si Puede aprovechar esta ventaja Consigue el throw Eso es Creo que fue escapeo Se pisa en la cabeza Nuevamente desesperándose Y teniendo la ventaja Buscando ahí Oscar Broly Saca el rifle Y tíralo un tiro Bárbaro Le va a quitar el control Ok Ocaroli Con el son in low Ah Wow Ocaroli con ese super grito Ahí Se bloquea Y esto está Match point Gente en el chat ¿Quién va a ganar por fin? ¿Quién es que va a ganar De ellos dos? ¿Qué es lo que va a pasar La gente en el chat? Díganme Oh Dios mío Esta pelea está de ataque Esta pelea está de ataque Señores Le voy a Oscar Broly Dicen la gente en el chat Otros le van a Javier Slay salvaje Tiramos a reptil Conseguimos el throw Escape fail Le van a pisar la cabeza Feo a Cinder Oh my goodness Dios mío Casi rompo la mesa Porque yo fui Que le pisé la cabeza Vamos a ver Cuánta ventaja Si esta vez Se equivoca Y se hace Y hace una loquera Yo le voy a quitar el control Javier Buena de Javier Señores Ahí está Oh Cachazo Él ni sabe qué hacer Si hace patalitis Si hace tibax No sabe Pan acaba de ganar 3-2 A Oscar Broly En una pelea de ataque Buenísima Que va a cortar Aparte para el canal De YouTube De Top City Games La familia Bien jugado por Javier Felicidades Que me dio dolor de cabeza No Pero felicidades Felicidades Para el mercado Javier Increíble Señores Bien jugado Qué increíble Qué increíble Qué increíble Bien jugado Por los dos Bien jugado Por Oscar Broly La adaptación De la pelea Oscar Broly Pudo adaptarse Pudo empatar El marcador Pero esto Pero esto se acabó Pasa el loser Oscar Broly Pasa el loser Oscar Broly Y ahora vamos con Chopazo Versus Grandmaster Chopazo Versus Grandmaster Vamos a invitarlo Dice Benji Contra Legion Soul Dice Benji Grandmaster Hizo Topey El muchacho Se coló Se coló Así van los braques Gente Eh Pasó Se me frichó El juego Ok Vamos a invitarlo En este mismo King of the Hill Chopazo DK The Legion Soul Versus T7G Grandmaster El gordito De Higüey El chamaquito Que En este motel Combat 11 Le ha ido bien Varios Topey En el primer ranking Del país Clasificó en el ranking Jugó en el Topey Final También Le ha ido bien En este juego A Grandmaster No le ha ido nada mal Muchos Topey Muchas buenas posiciones Así que no No es malo El muchacho Y aquí va Contra Chopazo ¿No? La representación De esta Primera semana De México Lo más duro De México Ha sido Ocho Paso Esta semana Están invitados Los dos Ya señores Solamente estoy Esperándolos Que entren Ores Chopis Ahí entró Ocho Paso Falta Grandmaster La representación De Legion Soul Y de México Aquí está Ey Scorpion ¿Cómo estás? Otro Legion Soul En el Chaca Apoyando a su gente Increíble Qué bueno Qué bueno Verte por aquí Hermano Qué bueno Qué bueno La gente de Legion Soul Que vengan a ver Sus jugadores En este Topey Único representante De México Topey En esta primera semana Recuerden que El otro sábado Es la siguiente semana Y son cuatro semanas Esta es la primera Quedan tres semanas Y luego es la final Así que vamos a esto Chopazo Versus Grandmaster Number two Shaolin Shaolin Funk Legion Soul Chopazo ¿Qué está empezando Grandmaster Ahí? Ah Yo creía que Yo no estaba De Q Spawn Ok Va a tirar Spawn Así es Mi hermano Cubano Se sacan dos De cada semana El uno y el dos Pasan a la final Scorpionville Por ejemplo Ahora mismo Podríamos decir Podríamos decir Viendo este Top 8 Que Javier ya está Para la final Porque está en Grand Final Va a quedar O primero o segundo Seguro O sea que Javier está Ya para Grand Final Y Oscar Rolly está También a punto También a punto de conseguir Llegar a la final ¿No? Legion Soul 8 Pasos Versus T7 Grandmaster Con ¿No? Nada más y nada menos Que nuestro nuevo DLC Spawn Que buena primera semana Estoy en hype Ha sido muy buena Todas estas peleas De Stop 8 La pelea de los Pool Todo ha sido increíble Este es Sonic Ok Tengo que entrar Uff Este es el spawn Que queda safe Esta es la versión Que le gusta a Luis Dice No hace daño Pero es la que me gusta Por esa cadenita Uy quedó bien Recuerden que Grandmaster Jugaba con Johnny Cage O juega también Con Johnny Cage Y Johnny Cage Tiene algo parecido Uff Lo agarró con las cadenas Y Johnny Cage Tiene algo parecido Que hace Down 1 To Ryuken Y queda bien Entonces a Grandmaster Le encanta quedar así A él le gusta soba eso A él te va soba eso Y nos gata no piembre Ahí viene Chopaso Que lo hemos visto Hacer comeback Aquí el día de hoy No se puede comprar aquí Grandmaster Oh Remolino Castigo inmediato Muy buena De Grandmaster A ver Down 1 Intenta abrir Con esa patada Otra vez la misma Chopaso entra con su puño medio La danza de Kung Lao El die kick El sombrero Down 2 Croaching blow Te vimos Y no hay barra para escape Viene daño Bacanísimo Combo feo De 42% Cuidado El throw de Chopasos Miren eso Sólidos Chopasos Con Kung Lao Neutral jump Y uy La de Splash Entip jump Puño medio Splash hace mucho eso También El Kung Lao De Estados Unidos Splash Te salta En el corner Neutral jump Sin tirar ningún golpe Cuando tú intentas moverse Te entra ese puño medio De Kung Lao Así en el medio Para que tú entiendas Que no puede meter Ese puño medio Eso se castiga Y este el punish Excelente De parte del Chopasos Conociendo el juego Haciendo sus punish Como van Down 1 Cadena Ah pero ok Cadena Bueno Cogió muy buena ventaja Ahí con esas cadenas Que pudo pegar Grandmaster Wow Son in doble Para hacerle mal daño Cadena para hacer Cheat damage Cuidado con la distancia De esa cadena Ay manito Se sobó No Bulto Se sobó Manito Se está jugando Todavía no se ha acabado Dice Chopasso 33% de daño Y lo traje Con el sombrero Ay 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 Que va a pasar aquí Chopasso con el comeback Oh my goodness Oh Dios Mío Chopasso con el comeback Señores Increíble Y en la primera Chopasso va a hacer Fatality Porque le encanta Hacer Fatality A este muchacho Y acaban de robar A Grandmaster Su primer win Aquí Chopasso Sobó Para el blow Y luego de eso Alocó a Grandmaster Y le pegó Todo señores Legión Sol In the house Oh My God No Like this Buenísimo Comeback De Chopasso So Clip that shit People Clip that shit Gracias hermano Déjenme cambiar Winner Finals Los losers Yo Clip that shit Clip that shit People Roto Mi hermano Fitos Activo Increíble Buenísima 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 Dios Tenía toda la ventaja Grandmaster Tenía una ventaja De vida De todo este tamaño Y así En la jungla Aquí donde estoy yo Pero Chopasso Sobó fatal Digo Si se pegó bien Si no se pegó bien Ya yo estoy perdiendo Se pegó Intentó el comeback Lo consiguió Y perfecto Perfecto Random CL People Por favor Increíble Increíble Qué buen comeback Acaba de hacer Chopasso Para la historia Para su historia Como un jugador De Fighting Puede clipearlo Y compartirlo Por todo el planeta Esto Wow Dios Señores Legends Son Chopasso En la casa Yo Oscar Bayer Que lo que La gente de México Apoyándolo de ello No bulto Vamos a ver Vamos a ver La familia Bienvenidos a la familia Top City Games El hype El hype es real El hype es real Tiene que estar en su cabeza Ahora mismo De Grandmaster Chopasso Está en su cabeza Ya va a aprovechar eso Porque es que Cuando te quitan esa victoria Tú te quilla Tú rompes el control Y mírenlo ahí Está en su cabeza Chopasso Las combinaciones Perfectas Este muchacho Jugando con Spawn Vamos a ver Malebogia Si puede hacer algo Ok La tenita Se cogió ahí La capa Chopasso Down one otra vez Y cadena Es lo que le encanta A Grandmaster Uy Se comió el chimmy Down two Por si hace breakaway Down one Se va un down two Ay que paso Bueno No expandió la barra Si Grandmaster Hubiera expandido la barra Eso es anti-breakaway Cuidado Chopasso Tiene faro flow otra vez Pero no Lo pararon con la capa Oh Dios mío El hype es real Por aquí Por Top City Games La familia Díganle a todos Que estamos activos Activos Capa low Capa cadenita Capa Down one Uno uno Down one Down one Capa cadenita Don't move Bro Sonny Ok Barredora Ok Sacamos el otro Con un lado Desde el infierno Por ahí viene el combo Chopasso despertando La confirmación Hard knockdown Oh no pudo confirmar El combo Dejo de neutra De ahí Grandmaster Tratando de aruñarlo Pero aquí está No Chopasso buscando la ventaja Sabe que la puede conseguir Otra vez Uno uno Consiguió ese golpe Ahí Grandmaster Intenta otra vez Esa patada low Buenos bloqueos Chopasso intentando entrar Cuidado Uy el Sonny Que es bien rápido De spawn Chopasso con el Empty Jones Y el throw Clásica de los fighting games Vamos a ver Tenemos sombrero Se movió Grandmaster ¿Por qué se mueve? ¡Ay! Y ahora fue Grandmaster Señores Quien subó para el blow Y esto se pone Una a una Vamos a ver Un ñati Con Malebogia Ven acá Piquiti Una a una Señores Una a una Ok Ok Una a una Gis Spawn wins Y señores El único que ha usado Spawn en este torneo Ha sido Grandmaster Le gusta el personaje Lo está usando Sabemos que Spawn No está roto Hasta ahora Hasta que Sony Pero sabemos hasta ahora Que no está roto Pero bien jugado Por Grandmaster Gis Una a una El Hypes Rally En esta pelea Legion Soul Activo Top 7 games Grandmaster Están tirando todo el nivel Bueno 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 Brechelo Se lo está gozando el público Señores Estamos en cuarentena Estamos En la casa Chilling Disfrutando de Mortal Kombat 11 En vivo Por la familia Que no costó ahorrar No es bulto Hay gente por ahí Viendo este comentario Viendo este stream Para copiar todo I don't give a fuck Bro Vamos a esto Vamos a seguir Cuidado con el downbound Toma Sony El jumping Yo paso Los sombreros Cadenita otra vez Throw Malebogia Espada en el estómago Toma Con el mazo Uy Lo agarraron Cuidado Moviéndose Ahí Otro throw más Jugando bien sólido Ahora mismo Grandmaster Pero igualmente No puede descuidarse La gente a veces Ve que tiene ventaja Y comienza a descuidarse Tiene que seguir haciendo Tu juego No castigo Ahí con down 2 Cadenita Down 1 otra vez Oh my god Buena de Grandmaster Buena confirmación Uy Se castiga Y ahí viene Chopazo Con la lanza De que un lado No break away Inmediato No quiere daño Grandmaster Pero consigue el throw Aquí Chopazos Ya lo hemos visto Hacer varios combas En este torneo Vamos a ver Down 1 Cadenita Bloqueó Como el mejor Chopazo Bloqueó Como el mejor Se castiga eso Como para blow Lo va a tirar No Se fue a por full combo 25 Wow Se fue a por full combo Claro No era necesario Tirar el para blow Sabía que no Lo iba a matar Ahí Y esto es solo Un round Así que buena opción De 8 pasos Intentó hacer el comeback Otra vez No se le dio Consigue el puño medio Viene la danza Del tipo Down 1 Toma con el mazo De malebogia Ok Eso queda bien Ahí Cadenita Lo track El spawn Wow Buen punish Lo empujan Lo empujan Voy a buscar ese Down 1 Otra vez Ahí Grandmaster Le encanta Me encanta Spawn Solo por ese Down 1 Y la cadenita Si un personaje Tiene algo así El le va a usar Se volvió experto Usando a Johnny Kane Con los Down 1 ¿Por qué se mueve siempre? Está cogiendo eso Siempre el grandmaster Cuidado La presión Consigue el grandmaster Ahí el punish Cadena Intentaba hacer Cheap damage Cuidado que es Spider Blow Tony No, no No lo dejó sacar El Spider Blow Ahí Esta vez Si no Dijo el grandmaster Y se pone 2-1 Malebogia In the house Ahí viene el teacher En el aire Spawn 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 Es un tipo Que ha sufrido mucho Señores Alguien que Lo obligaron A ser un soldado Del infierno Es algo fuerte ¿No? La historia de Spawn Es increíble O sea Spawn firmó un contrato No leyó las letras pequeñas Y lo convirtieron En un soldado Del infierno O sea Viejo Está Hemos jodido Toda la vida Para tener que matar Personas Y Hace justicia De vez en cuando Pero al final Tiene que matar Personas Spawn Es salvaje Bueno El chapazo Estaba cogiendo Un respiro Ahí Pensando Vamos a ver Está pensando En Jacky Oh ¡Ay! Pelea de Spawn Ah no Ya iba a haber Una pelea de Spawn Pero el chapazo No quiere sacar Su Jacky No, no Va a seguir Con Kunlau Sabe que Kunlau Le ha dado buenos resultados Kunlau lo ha llevado A donde está ahora Y va a seguir Con Kunlau He visto mucha gente Que no quiere usar a Jacky Jacky sigue siendo Un muy buen personaje Tanto en su variación Del Sony Como en la variación Del cáncer La variación Que le bajaron Un poquito Fue a la voladora Que ya no puede Volar a lo roco Como hacía antes Pero bueno Aquí está el Chao Limón Rezándole a Dios Poder ganar esto Y empatarlo uno a uno Vamos a ver Que pasa con el Chao Limón Ok Sombrero Ven acá Danza de Kunlau Arnold Down Y otra vez Down 3 Ok Con la ventaja Ahora mismo Chopaz En problemas Grandmaster Le quieren empatar El juego 2 a 2 Ese respiro Que cogió Chopaz Fue increíblemente bueno Porque miren Como le está funcionando Consigue el Neutral Jumping Y este round Es de él No te puedes dormir En un torneo Grandmaster Un poco dormido En este round Lo aprovechó Al 100% Chopaz Ahí viene Hombrerito Ah Esa cadera no dio Consigue el otro Chopaz Vamos a ver Vamos a ver Chopaz Con mucha ventaja Ahora señores Eso se castilla Y ahí está el Kuning Está tirando ese golpe Grandmaster Tiene que cuidarse Chopaz Vino prendido No le gustó El macho anterior Y está pegando todo En problemas Grandmaster Le van a empatar El marcador 2 a 2 señores Hard Knockdown Legion Sol No se da por vencido En ningún momento Grandmaster Un poco dormido Cuidado Chopaz Con los tracks En la esquina La presión Uff Cadena Ok Otra vez Tiró ese string Tiene que tener cuidado Tirando eso Chopaz Tiene la ventaja Va a buscar ese throw Dos cadenas ¿No? Ok Son in doble Chopaz 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 Este sombrero Se lo ha pegado Varias veces a Grandmaster Otra vez Se mueve Oye Consigue golpe ahí Tiene punish Combo paddle blow Y esto va a hacer mucho daño No lo va a matar Pero va a hacer mucho daño Y puede darle una oportunidad A Grandmaster ¿No? De ganar este round Mirenlo ahí 44% Descuento Son in doble Para hacer cheat down Y otro más Sombrero Son in doble Sombrero de Wow Buenísima Grandmaster Grandmaster Se movió Cuando no debía El empate En el marcador 2 a 2 Bien jugado De parte de Chopaz El Chopazo Hace fatal Y cada vez que gana Una mano Increíble Chopazo Discuta su peleador Fatality Y tomó tal comba ¿Qué es lo que? Ay, ay, ay Ay, ay Está roto con los Fatalities Dice Pinky Papá No hay forma Chopazo te hace Fatality Cada vez que te gana No coges ese el tipo Ay, ay, ay Todo Bueno Chopazo no se da por vencido Grandmaster Va a tener que hacer algo Va a seguir con Spawn Ok No hay forma Spawn El torneo entero He visto en este torneo A los pros dominicanos Acorazado Con Sub-Zero Todo el torneo Sin ser su main Grandmaster Que desde que ha salido Este personaje Lo ha usado muchísimo Yo creía que iba A elegir aquí A Johnny Cage O No, su personaje main De los torneos Pero va a seguir Con Malebogia No le importa nada De estos tipos Señores Va a seguir con Malebogia No bulto Vamos al game Entonces A ver que puede hacer Dos a dos Dos a dos Dice el varón Ha decuartizado A todo el mundo No hay nada malo Con los fatalities Son parte del juego Y el que gana Puede hacer lo que quiere Tanto fatality Como frenching Como fatality Lo que quiera La victoria es tuya Usted puede hacer Lo que usted quiera Vamos Ahí está el drone Pero usted lo que tiene Es que ganar Para hacer los fatalities Y ahí está Chopazo Demostrando Que es lo que dice Vamos a hacer fatality Otra vez Y te ganamos Toma Está cogiendo Todo gran master Se lo está llevando El devil Esto se empató Ah pero Te morí Te vi Bárbaro Bárbaro Viene otro fatality Chopazo Por favor Que si va a ser otro fatality Haga el fatality Número dos O el uno Porque ya el de sombrero Lo vi como tres veces Please Chopazo Si gana El otro fatality O termina con Brutality De throne Una vaina de esas Vamos a ver Chopazo Con toda la ventaja Grandmaster Que puede hacer aquí Se lo está llevando El devil Chopazo Está pegando todo Legion Sol in the house No bulto Ok Se prendió Chopazo Bueno Mucha ventaja De vida De Chopazo Que puede hacer Grandmaster Para donde viene Daikis Manito Se mete Puño medio Toma Toma Sombrero Véllese de ahí Váyase de ahí Dice Chopazo No voy a coger nada Ay 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 Vamos a ver Sombrero otra vez Manito Estamos ganando Ese Chopazo Estamos ganando Váyase de ahí Ok Entra ahí Grandmaster Consigue doble zoning Cuidado Intenta entrar Con ese golpe Chopazo Con el golpe Se acabó Se acabó Vamos a ver Otro fatality diferente O el mismo Vamos a ver Otro El mismo Legion Sol Chopazo Acaba de eliminar A Grandmaster 3 a 2 Bien jugado Adaptación El macho Y GG Y fatality Tres veces Para tu casa Vete a contar Que está tarde Vete a contar Que está tarde Legion Sol Wings Buenísima Bien jugado Por Chopazo Tres fatality Para el público Gócenselo ahí México en la casa Que lo que Yo espero que para las próximas semanas Que vienen Que quedan Yo quiero ver más gente de México jugando No solamente de que Chopazo Ahí jugando Que Chopazo está dando la cara Hoy por todos los mexicanos En este top Así que ya saben El torneo está abierto Quedan tres semanas más Quiero ver a la gente de México Ahí Oscar Bayer Los otros Legion Sol Apoyando esta vaina No puede ser que Chopazo Sea el único Que esté dando la cara Por ustedes Ok Bueno Lo quiero ver En la próxima semana Activos Eliminado Grandmaster Y ahora vamos con Gene M. Cahuate Versus El acorazado Grandmaster Acotarse Que está tarde Si quieres puede quedar ahí Viendo el stream Pero para su casa El top 8 Legion Sol Chopazo Pasa a Loser Quarters Finals Donde se enfrentará A Brosef Y ahora vamos con la pelea De Gene M. Cahuate Versus El acorazado El acorazado Que ha jugado todo el torneo Con Sub-Zero Vamos a ver Cómo le va a Gene Si va a ser un Mirror Match De Sub-Zero O qué Gene M. Cahuate Versus Que iría el acorazado Será esto Mirror Match De Sub-Zero Es un torneo De Reales Gamers Son las 2 de la noche Vamos a ver Acorazado Versus Gene M. Cahuate Dominicana Versus Guatemala KD Acorazado Gene M. Cahuate Con eso no tienen el chat Oh my god Están invitados los tíquetes Dele para adentro Dele para Dele join Señores recuerden Que pueden donar Con el código Top 7 game En Machirino En Machirino Pueden donar Para el pod bonus De la final De este Rubble in the Jungle Mortal Kombat 11 2011 El que no tiene dinero No quiere aportar con su dinero Puede entrar a ese link Y puede ahí Usar el código T7G Latam Y eso va a aportar 0.50 dólares Al pod bonus Ok Hasta ahora llevamos 39 dólares Así que muy bien Sigan sumándole Ahí los tígue Vamos a estos señores Acorazado Versus Gene M. Cahuate Mirror Match De Sub-Zero Me lo estaba Me volvió una cosita así Porque Acorazado En este torneo de hoy No ha usado a cun lado No ha usado a barata Sub-Zero Sub-Zero Los tipos están en cuarentena En diversión Los de Reta MK Están con vos Gene Estamos contigo Play Cross Y León Sol Gracias hermanos Gracias Por apoyar esto Y gracias a sus jugadores Por participar aquí Gracias a Chopaz Que está roto Ok Bien Crow Ok Mirror Match De Sub-Zero Acorazado Versus Gene M. Cahuate Señores Algo que tiene Acorazado Es que está demasiado roto Con los Flower Flots Es la persona Que ha hecho más Flawless Flots El día de hoy Sin duda alguna Aquí Con ventaja sobre Gene Pero Bueno El punis de Gene ahora Esta es pelea de Sub-Zero ¿Quién de los dos va a ganar? Con los Tra Que se levanta Acorazado como le gusta Con uno Dos de Sub-Zero Consigue el punis Y agrada Excelentísimo Kakatis Dojo En la casa Vamos a ver esto Realmente señores Saludos para ustedes Para la gente de Play Crush Y la gente de La Gen Solo Activen Recuerden que cuentan Con el Tox Este game Uff Abren Acorazado Y el momento es de Gene Ahora abren a Gene Y el momento es de Acorazado Sub-Zero Players Me están dando un cholo ¿Quiere ver a Sub-Zero? Estamos aquí con Sub-Zero Ahí viene el combo Skander Rees Álvaro Va a caminar para atrás El mismo Sub-Zero Sabiendo que es un problema El personaje Uff Lo traque de Sub-Zero Cuidado que Gene Tiene Fall of Low Y solo necesita un Punish Para ganar Recuerden que Sub-Zero Quita mucha vida Con un Fall of Low No 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 Se murió Señores Se lo dije Tiene Fall of Low Buenísimo El comeback De parte de Gene M. Caguate En la Coraza De East Dead Por tirar ese hombro Ahí con barra Creía que lo iba a chipear Gene aguantó el golpe Señores Tuve Gene Esto es un comeback Increíble Muy bueno Yo Bon Bon Thank you for the follow Eso Él moría con un pocket Gene M. Caguate Ahí Ese hombre se puso A buscar di que hombro Di que hombro Para chipearlo Le quitaron la mano Oh Croaching Blow 37 de daño En el medio Buscando los plus frames Consigue el punish Aquí ahora Gene M. Caguate Buscando el wrist Busca el throw Buen punish inmediato De parte de la Coraza D Va a buscar Ahí El wrist Consigue el throw Y se acabó la primera Para el acorazado El show de los Sub-Zero Muy buena de acorazado Bien jugado La Coraza D Sub-Zero Congélate 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 Señores Top City Games La familia No vuelto Estamos aquí en la jungla Estamos aquí en la jungla Setium preparó esta jungla Solo para mí Y este torneo Todos los sábados Con las semanas De Rumble in the Jungle Rumble in the Jungle Vamos a ver Sigue el mirror match De Sub-Zero Sigue el mirror match De Sub-Zero Gracias hermanos David Increíble producción Dice Gracias Estamos siempre De subirle un poquito El nivel a la producción Bro Siempre hay que Trabajar Fuertemente Por la comunidad Fighting Games De Latino Bueno Quien viene ahora Tirando todo Es Jin Los dos Están matando A los mismos Que tiran los mismos Overhead Terminamos con Opro De 99 El acorazado Oh Ah pero Ellos están haciendo Lo mismo Que no es que no es otra Te voy a hacer Uno doyeros Yo también te voy a hacer Uno doyeros Oh buena de acorazado Cuidado No Pulling De Jin ahí Doqueo muy bien Están sobando Esos hielos Esos hielos Sobados son un lío Porque queda negativo Tienen que ver Si hace punis Ah Pararon Vale Arrocarazado Otra vez sobó Mentira Castigo Sin confirmar El overhead Está sobando el hielo Se está cubriendo muy bien Jin del overhead Este round Es de Jin En Mecahuate Guatemala En la casa Bien Te agarramos Atrás Uno dos tres Hielo Back to three Back to three Ok Down one Throw Pegado del techo de hielo Para que te enfríe El lío que subfiro ya está frío Eso nos hace mucho fe Ahí está Bueno señor Este Esta parece que va a ser de Jin Está jugando muy bien Está super adaptado Está cogiendo todo el acorazado Está en problema serio Un buen flawless El level Hard knockdown Down one Inmediato De Jin Para interrumpir eso No coge daño Hombre Y se acabó Una a una Mirror match De subsidio Por aquí Por Top City Games La familia Bien por Guatemala Bien por Guatemala Muy bien jugado Por Guatemala El level Y es algo Que no se ha visto todavía En los retos De los 5 vs 5 Es Guatemala vs Dominicana Porque aquí Los jugadores dominicanos No les gusta mucho El online Creo que Se han obligado Con este Rumble In the Young Girls Y por el COVID Por el virus A que o juegan online O no van a jugar Porque yo cancelé Todos los torneos del país Todos los torneos dominicanos Del ranking dominicano Están cancelados Hasta el nuevo aviso Porque realmente No podemos salir a la calle No hay otra opción Que el online Entonces estamos Tratando de entretenernos Con lo que nos gusta Por aquí Desde nuestra casa Como tiene que ser En esta Mala situación Que estamos pasando Mundialmente Que Yo la veo fea Que mejore Pero esperemos Un dios Que si mejor Vamos al game El level Pero ya amanecimos Ya son las 12 Ok Gin y me cagoate Sigue haciendo Yo soy Sub-Zero Ponga a tu tu lado Ponga a Baraka Pero yo soy Sub-Zero Y otra vez Lo castigan al acorazado Y lo van a mandar A la esquina Gin y me cagoate Está jugando Muy bien El acorazado Está sobando Lo que no debe Pero ahí No puedo castigar Gin Wow Que buena Falló el combo Inmediatamente El pull-in de Gin Buscando ahí El mix Bueno Esto va a ser feo Combo para el blow Si lo va a tirar Le quedaba 50 de vida Pero esto le va a quitar 45 Creo que es por ciento De descuento 40 y pico Agrio Quita el 44 Pero queda vivo Gin Neutral jump No, no Le saltó en crossover Sin tirar ningún golpe Cayó Pockeó down one Y consiguió el throw Buen round De acorazado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Vamos a ver Sonin de acorazado Ahí Gin abre a la acorazade Se va a meter en la esquina Donde le gustan los subsidios Oh, down two Por si hacía breakaway Oh, down two Ok Oh, Nelson jumping Ok, ok Ok Ok, I got it Vamos a ver Oh, pero ¿Por qué tiró eso acorazado? No confirmó bien el combo Gin no hizo el breakaway Y el acorazado fue a buscar un overhead Salvaje ahí No sé a qué Y está en problemas Confirmación de Gin y Macacobate Guatemala In the house Oh, my God Señor, el Gin no está haciendo breakaway El acorazado está dropeando Algunos combos Uy, lo vieron saltar neutral, eh O sea, hasta yo lo vi ahí Se murió Este round es de Gin ¿Qué va a pasar aquí con estos dos? ¿Quién se va a ir alante, eh? ¿Quién se va a ir alante? Aplazado buscando los blue frames Down one Uy, overhead y hielo De parte de Gin Ven acá Oh, Mr. John Kidd Oh, yo también la tiro Ok, ok En la esquina sin barra de skate Va a coger todo el daño aquí A con azademe los 38 Ah, pero Opel así salvaje Ah, pero Wake Up salve Ah, pero Te llevó el débol Así no me juegue Dice Gin, ok Mírate eso Se castiga, ¿no? Se castiga El acorazado buscando, ¿no? Hacer algo de daño No hay para slow para hacer comeback Actualmente Ah, congela Muy bien Ok, espera No se ha acabado Consigue para slow Oh, buscando el overhead No Gin se levantó saltando Hacia el otro lado Pudo salir del corner Con un jumping Y esto se pone Y esto se pone 2 a 1 Acorazado Un problema Saco Increíble Estos dos jugando con sub-cero Increíble Buenísimo el show del mirror match Muy bueno el show del mirror match La verdad que excelente Muy bueno el show del mirror match Excelentísimo Ahora Gin, yo me caguate con la ventaja Recuerden que esto es loser quarter Luego de esta vamos a ir a la pelea de chopazo Contra Contra Brosef Bori Bori sabe que no va a dormir hoy Este tomé hoy el alcometraje Pero ya casi Ya estamos avanzando Ahora el pana que dijo Que si tenemos Discord Si, si pones el comando Discord Ahí en el chat Te va a salir el link del Discord Esperemos que más latinos Comiencen a usar Discord Porque por ahí Se nos hace más fácil Organizar muchísimas cosas Pero los latinos Son muy aferrados Tanto al Facebook Como al Whatsapp Va a ser difícil a veces ¿No? Redentarlo Que normalmente es del gaming Que es el Twitch Y el Discord Como dos Ahí Bueno Se están cuidando muchísimo Los dos están jugando muy bien Con su estilo Pero esto es Del que da los primeros golpes Del que abre al otro Del que realmente castiga Del que se equivoque más O sea El que se equivoque menos gana Y ahí está Se equivocó al moverse acorazado Y le hacen daño La confirmación de Gin Gin con toda la ventaja Del mundo Otra vez Lo agarramos Match point Para Gin y Megahuate Para seguir vivo En este top 8 Que está dándolo todo En esta primera semana Del mundo In the jungle Hielo ¿Qué culpa? ¿Dónde va? Manito Te vino Down 2 Para hacerte más daño Un problema acorazado Gin con mucha ventaja Se ve muy dominante Gin y Megahuate Con su estilo Rueda hacia atrás Ok Blue Springs No, se movió Ok No se patan Uh Jumping hit Hombros Menos 23 Tranquilo Interrumpe ahí Con ese down 1 Acorazado Consigue el throw Neutral jumping Son neutral jump Que lo están viendo Tienen que dejar de hacer Son neutral jump Porque lo está viendo Gin Vamos a ver Down 1 Los dos pokeando Con hielo Los dos con barra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ver Ok Down 4 Wow Consigue el overhead Y aquí En problemas acorazados Se murió con Bruceality Muy buena de parte Gin y Megahuate 3 a 1 Al acorazado Que se vaya a cortar También Para su casa 3 a 1 Guatemala en la casa Gin y Megahuate No bulto No me haga mirror match De Sub-Zero Que yo estoy roto Con Sub-Zero Vaya Sería ahí Gin y Megahuate Avanza Señores En este braque Sigue vivo En este top 8 Bien jugado por Gin Bien jugado por Gin Excelente Ahora vamos Con Brosef Versus Chopazo Si puede salir Acorazado de Gin De este King of the Hill Así yo invito A esta gente aquí mismo Pueden salir Por favor ¿Dónde está Brosef? Por aquí a Brosef Está en práctica Y Chopazo México Vuelve México Vuelve México Vuelve México Vuelve México Que este Chopazo Da Con un nivel De la NASA Chopazo está Metiendo un level Hoy Buenísimos Comeback Haciéndole lío A todo el mundo Representándonos Su marca Lion Soul Con todo el nivel El Chopazo Versus Brosef Puerto Rico Versus México Están invitado Están invitados los dos Vamos a ver Si entran Los Tiger Entra el Chopazo Que entra de una vez Falta que entre el Bori Bori Ya entró el Bori Pins muy bacanos Bajitos Y en verde Los Tiger Me gusta 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 Eso está bien Esa vaina Ok 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 Tiene el hype Tiene el hype Suspiro People Vamos a ver Brosef vs Choppy Yo paso Pull out Brosef Janssen Pero por qué elige el mundo Y no elige el random Bro Cien veces señores Lo he dicho a Chopazo Y vuelve y dije el mundo Que quiere que sea Chopazo está roto jugando Pero él le gusta el mundo Él quiere que ese mundo Saque obligado Esto me recuerda A alguien que hacía lo mismo Hace unos torneos atrás Que era mi hermano JMS Retro JMS Retro Quería jugar obligado En un mundo Pero es tournament Es random select Bro Legion Sol Chopazo vs Brosef A ver cómo van estos dos Chanson Bueno Viene el mexicano Que está caliente El Cerbori Que se dio Fue cerrado Pero se dio Intenta entrar Viene Chopazo Con su suño medio La danza de Kun Lau Yo me dio otra vez Toma Ok Uy lo vieron Roaching Blow Esa pata que te rompe la cara Ya la cara no le sirve Má que un lado Your soul is mine Ok Con ventaja Brosef No se puede estirar Que hemos visto Que Chopazo Es el tipo de los Combine En este torneo Sacamos a Airman Estamos a la barra Down 2 Savage Wow Chopazo Solo hay un down 2 Que realmente no fue mala Porque lo ha pegado Varias veces ya aquí Hay gente que a veces Quiere hacerle otro Y Chopazo Closing Blow Down 2 Vamos a ver En este torneo medio Otra vez Cuando viene Sonny de Jan Sun Jugando a su distancia Brosef Sabe que tiene una ventaja Se movió este paso Cuando no debía Lo abren otra vez Este Jan Sun De Puerto Rico Es demasiado duro Lo hemos visto Jugando a un nivel interés Él estaba en Winner En Winner's Top 8 Wow Canceló el throw Oh Yo Hacia donde fue La cabeza de Kung Lao 1-0 Alante el Boricua Wow Muy buena Muy buena Con Brutality Terminamos ahí Dicando alante el Bori Lo Koki Lo Koki Que buen matchup Brutality No había visto Ese Brutality De Jan Sun No lo había visto Yo no lo había visto Disculpe No había visto Que ese tigre Podía darle Una patada así A una gente Bien jugado No more need for a head Dice uno Anoté un golazo Dice The Kid Sí Sí JMS Retro Brosef juega demasiado Plin Así mismo es Así mismo es Brosef Que juega Demasiado bien Bueno Chopazo señores 1-0 abajo Pero No Chopazo puede volver Desde atrás Lo hemos visto Haciéndolo ya varias veces Aquí en este torneo Con ese Kung Lao Que se prende Que después no hay forma Así que si se prende Va a haber problema Para Brosef Brosef no puede dejar Que se prenda Oh Jackie Bridge Yo really Parece que no le gustó El macho Y es primera vez Que vemos a Chopazo Usar a Jackie Bridge En este torneo Por lo menos Los livestreams En los cuales ha jugado Lo ha jugado todos Con Kung Lao Ahora viene con Jackie Bridge A ver si puede jugar bien Este macho Brosef Spawn Jackie Ese traje que lo pusieron a Jackie No le queda Le queda bien Spawn A ver Consigue Trow Dice que no Chopazo Ay Doblamos el brazo Wake up salvaje Double slow En bloqueo de Chopazo Uff Intenta entrar Buen antiaéreo Del Choppy Buena confirmación Ok ok Intenta entrar con el mid De esa mujer Que es buenísimo El salto Da un turn Lo espero Brosef Brosef Que paciencia Pero ahí viene Choppy Prendido Cuidado Consigue el Trow Va a hacer buen daño Pero sigue Viva Jackie Bálvaro Nadie se espera Eso eh A veces A veces a uno se le olvida Que este señor Jansun Tiene un strike Como subsidio Es que nadie lo espera Y los Jansun No lo usan mucho Entonces en un momento Así inesperado Down 2 Crouching Blow Viene combo Me barra para el escape Coge 41 Tiene la presión El Chopazo en la esquina Con la presión De Jackie Beach ¿Por qué hizo eso ahí? Bueno Aprovecha el Chopazo Para hacer daño Con el Trow Va a seguir metiendo Nivel Con ese mid De Jackie El Neutral Job La presión Con los puños Ok Se está tirando Todo Dijo Chopazo Intenta entrar Brosef Oh Abren a Chopazo El Sonny Cuidado con Brosef Que es otro Que hemos visto Haciendo buenos Hongas Pero dice Chopazo Que no A mi no Bloqueó Como el mejor Chopazo Espello su momento Y entró Muy buena Vamos a ver Señor es un skin No es que Jackie Es una De malemogia Ella está haciendo Un cosplay Uy Duele 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 Toma otro Trow Otro Trow Otro Trow Chopazo buscando El comeback Buscando empatar El marcador 1 a 1 El Chopiz Cuidado Hybe is real México en la casa Ley un soul Los body Los body Los coquis Versus los mexicanos Ay Latinoamericanos Buf Down 2 Para hacer Ay Down Ay Uy Blaseframs No meta Que estoy plus Wow Chupazo Eso era como para el blow Uh Consigue el trow Consigue el trow Quiero empatar esto Wow Pero se sobó Pata el blow De parte de Brosef Este Chopazo Perdió una oportunidad Cuando consiguió el puño Con el mid Eso era puño O sea Esa era la patada Mid Y el pata el blow De inmediato Hubiera ganado Eso Chopazo Pero parece que no lo calculó Así Y Brosef Se va adelante 2-0 En un set Super cerradito Ahí se sobó Para el blow Aguantó el golpe Que antes Y los boricuas Se van arriba 2-0 Sobre México Wow El hype es real La familia Quédate Roto Wow Chopazo entró Con la patada Mid de Jackie Ya Brosef Ni siquiera 30% de vida Y eso era Pam pam Para el blow Pero no lo sobó En ningún momento Wow Eso era para empatar De esto 1-1 Eso era el punish Para Chopazo Empatarlo Oh Dios mío Y quédate en tu Casa Viendo Rumble In the jungle Oh my god Hybe is real Hybe is real Hybe is real So si que mañana Me toca a mi Descanso puro No me van a ver En vivo Ni jugando Es descanso Mi casa Acotado Bueno Trabajando Seguro me va a tocar Trabajar Vamos a ver Chopazo va a seguir Con Jackie Y si se aleja Jan Su Con que pierda eso Plus frames No meta Eso que estoy Plus Respect Respect Plus frames Ay si Ven Entramos con el Mi Se prendió Chopazo Con Jacqueline Bridge Ven Acá Bacanísimo A ver Oh Entramos otra vez Con el Mi Jacqueline Bridge Ese salto Hacia atrás Ahí de Browser Ok Sacamos Rain Expandemos la barra Con Restaiwell 16 de daño Vamos Soniate Intentamos entrar Pero buen castigo De Chopazo Inmediato El punish Buen conocimiento Ahí de que puede Meter Es que es su turno Y Jackie celebra Disparando hacia arriba La morenita Vamos a ver Con la morena No down to Grouching Va a buscar Throw Se libró de eso Ay se castiga No pudo entrar Que pasos Sacamos a Erma Pam pam Down to Otra vez Bueno Pudo bloquear Ahí Double slow Buen antiaero De Chopazo Con el abajo Uno May win the house Te abrimos Con el mid Estás en la esquina Donde le gusta Jackie Tener a sus enemigos Ahí Cuidado Te abrimos Coge todo en la esquina Ven hijo mío Que paso se prendió Lo empuja a Browser Bárbaro Tiró a Erma Casi Bueno Que déficit de vida Tiene Browser Ahora está difícil En el comeback En el comeback Ay Dios mío No Otro más Pierde oportunidad Que eso era Punish Para los Pero igualmente Está vivo aquí Todavía Jansung Consigue el round De cardiasco Esto Final round Bien ahí No castiga a Browser Tampoco Se están cuidando mucho Los dos Down to Crouching Block Ahora sí lo ve No hay barra para skate Va a confirmar su combo Aquí Chopazo Viene combo feo Agrio Miren el daño Dios mío Lo va a chipear Y ahí está Chipeado Combo feo No lo terminó completamente Pero muy buena De parte de Chopazo Señores Dice que a cero No Y esto se pone 2-1 No se rinde México Never give it up Dice México Que lo que es La frecuencia Mr. Rourke Little punchy Bueno, bueno, bueno Chopazo no se rinde Está buscando ese empate Está buscando ese empate Chopazo House of Hanzo's homies Está buscando ese empate El tipo Está roto Dice Huracán Geki Chopazo tiene El level de la NASA Round 1 A ver Bueno El tipo está reaccionando Muy bien Con Jack Cambió a un lado Y lo vemos con esta Jack Jugando muy bien No se le puede dar oportunidad Está Chopazo Porque está caliente Y está en hype Dice yo soy el Top 8 De México De Latinoamérica Norte Así dice Chopazo Acaba de destacar también Señores Que Chopazo es comentarista Yo le iba a invitar A comentar aquí Pero esos comentaristas Latinos Son un lío a veces Pero Chopazo es comentarista Es muy bueno comentando también O sea Bueno jugando Bueno comentando Y creo que lo que más le conviene a Chopazo fue Que yo no lo ponga a comentar hoy Porque está jugando espectacular Cuando uno está comentando No puede jugar igual Ok Throw Ven acá Fuego Ay va a invitar Jacky Entró Throw Se va a morir Oh le quedó un poco de vida todavía Wake Up salvaje Bueno señores Bueno 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 No se ha podido adaptar Aquí Brosef Al macho de Jacky Yo mi hermano Tattox Que lo que de lo mío Es como el nombre Vamos a ver Empujamos Más Sunning salvado Ok Y van a estar en throw Cuidado que te pasivo un pie Menos 100 ahí Cabe destacar que Chopazo Está bloqueando como el mejor De todos los Jansun Está bloqueando muy bien Está bloqueando muy bien Está respetando Está entrando cuando le toca Sabe cuáles son sus turnos El tipo tiene el level Oh Consiguió Brosef Que es el crouching blow Muy buena Tiene mucha ventaja Brosef De paso intentando acercarse Count 2 salvaje Mash point nuevamente para Brosef Se convierte en Ermac Jansun Vamos a ver Uff Oh lo vieron eh Lo vieron Oh break away Jansun hacia adelante Throat Brosef Acá Sony otra vez Están tirando fuego Y va a entrar Jacky Va a entrar Oh No da un crouching blow Barredora Está tratando de que no se le pegue Brosef Sabe que es peligrosa esta mujer Consigue otro throw más Está buscando ventaja al paso Con paciencia la está jugando Brosef Down 2 Lo está esperando El paso tiene que tener cuidado Lo están viendo saltando Uff Saltó otra vez Pero pudo conectar Ese golpe Y ahí viene Chop Prendió la patada aviónica Break away Consigue throw Está buscando ese comeback El mexicano Cuidado Otro throw más Te estamos cancelando en la cara Y esto está pegado Ay Cuidado Toma manito en la cara Esto se empata Dos a dos Make in the house Chopazo dándolo todo En esta primera semana De Rumble in the jungle Yo alguien vaya Y felicite más Chopazo Por favor Vaya a su casa Chopazo Mámalo a tu Hanks Tú estás roto Y Fatality El tipo le encantan Sus Fatality Toma dinamita bro Dos a dos Señores En problema Bro El nivel de Chopazo Está así hoy Por encima del El nivel de Chopazo Está Hoy En otro level En una galaxia espiral Traje la muestra De un mundo especial Que fue La llave maestra Un portal bidimensional Más allá de la materia Y las leyes básicas Un mundo espiritual Así Bárbaro Chopazo está roto ¿Dónde está Adriano Y esos tigres De México Es Chopazo el Maduro De México Es Chopazo el Maduro Chopazo está roto Y yo Radamantis ¿Qué es lo que? Bueno, bueno Bueno, bueno Scorpion Activo México Lay on soul in the house Lay on soul in the house Vamos a ver Bueno, Puerto Rico Tiene que hacer algo Porque esto es loser Que pierde Se va para su casa Y va a tener que Participar en las otras semanas Cuidadito Intenta entrar ahí Uff, darle slow Ya queda muy bien Sabe con su turno Y es que Chopazo Está jugando también Excelente Con su ciencia Con los bloqueos Con los punis Me toca a mí Ahora Moje azul El nivel El nivel El nivel El nivel El nivel El nivel Manito Se le hace Flawless Blow También Bárbaro Pero Choppy Se acaba de tirar Un Flawless Blow Yo no me había abierto A la corazadez Tirando eso Y Choppy dijo Yo también lo hago No me tire ese golpe Y tengo barra Flawless Blow Manito No le hace Down to close Y blow Brose Para eso Se ha perdido la oportunidad De hacerle daño A Jackie Bridge Double slow Cuidado Voy a sentar otra vez Brose La barredora Se baja Choppy Consigue el punichop Y lo voy a ver En la esquina Donde le gusta No te muevas Combo feo Agrio de parte De Chopazo Bombazo Brrrrra Jacqueline Bridge Con la tecnología Toma Pata aviónica Pegado del espejo Rompe todo bro Se está jugando feo Dice Chopazo No cojo nada Ay Ahora si lo tiró Down to crushing blow Le robo el round Yo Pero que es lo que está pasando Yo no like this Uy Slice salvaje Lo bloquea a Chopazo Bueno Chopazo ahora no tiene Fire blow Pero igualmente Fue muy buen round Chopazo la tenía casi ganada Y se sobó Down to salvaje De parte de Brose Consiguió Crossing blow Y consiguió ganarlo Ahí viene Cuidadito Double slow Consigue el punichopazo Con el medio Vamos a ver gente El hype es real Por aquí Ponlo por mi Top 7 games Hey Sony Chopazo bajándose Cuidado Cuidado Uh Intento 12 Espérate Están tensos los muchachos Están tensos Oh Don't be hit Sacamos a él man Down to Oh Break away Ah Buscándose Crossing blow Pero no Chopazo se cubre muy bien Throw Uh Precupera vida Jansung Your soul is mine Bueno 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 Wow Que salto En serio Oh Cuidadito Down to Crossing blow De Chopazo Ok Tenemos combo No se ha acabado Va a buscar el comeback Este muchacho Miren el daño 41% No se ha acabado Para Chopazo aún Oh Lo tira así Salvaje Ah Double slow Muy buena Oh A little t-back Oh Y falló el fatality Ok Bien jugado Bien jugado Gana Brose 3-2 GG para Chopazo Gracias Gracias por participar En esta semana Viste uno de los mejores Show hermano Realmente que quiero ver más A Chopazo jugando por aquí Por Top City Games Cuando jugó en el 5 vs 5 Contra Guatemala Fue el show Chopazo Y en esta semana Y en esta semana del día de hoy Esta primera semana De Rumble in the jungle Ha sido el show también Top 8 losers Jugando muy pero muy bien Con Kun Lau Y Jackie Bridge De verdad que felicidad A mi hermano Chopazo GG's Gracias a la gente De Legion Sol Por entrar aquí A ver esto Brose Avanzan en losers GG's para Chopazo Súper bien jugado Hermano Increíble Increíble juego El de Chopazo Y muy buena ¿No? La adaptación de Brose Para poder ganar ahí Went down to Crouching Blow Que sacó ese round Wow Señores Que nivel acaban de tirar Los dos en esta pelea Que nivel acaban de tirar Los dos Increíble Increíble el level Brose Se va a enfrentar A Gene M. Caguate Ahora Brose si quiere Se puede quedar ahí En el King of the Hill No Salió Pero lo voy a invitar otra vez Brose He ha jugado una vez Que tuvo a manito Brose Versus Gene M. Caguate Brose Versus Gene Gene M. Caguate Así ve Así va El top 8 Señores Que matchup Ni más bueno Que pelea Ni más increíble De parte de Chopazo Y Brose Que pelea Ni más fuerte Que nivel Kenny Que nivel Señores Se está viendo En esta primera semana De Rumble In the Jungle Increíble Increíble Que buena Bueno y aquí vamos ahora Con Loser Semi Finals Loser Semi Finals Gene M. Caguate Versus Brosef Loser Semi Finals Puerto Rico Versus Guatemala Ya entró Brosef Para que sigamos con esta pelea Aquí están los dos Buenos pins Todo bajito Todo nítido Todo cool Se está jugando M. Caguate El día de hoy Van 6 horas De stream No bulto Vamos para 7 ya Estas semanas son Son intensas Porque señores Tienen que saber Que lo que juegan En estos Rumble In the Jungle El torneo Es un solo día Sábado Pulse Y Top 8 Todo corrido Bien Para que lo tengan pendiente Recuerden que los que No hagan No queden en primero Y segundo lugar En este torneo Pueden jugar En las siguientes semanas De paso Puede registrarse En las siguientes semanas Gracias a ti De hecho paso Bro Gracias a ti De hecho paso Por jugar Ha dado un show Excelente el día de hoy Hermano De verdad que Thank you bro Espero que para la próxima semana También juegues Y que otros mexicanos También jueguen Miren la cara Aquí por su bandera ¿No? Brosef Versus Gene M. Caguate Puerto Rico Versus Guatemala Ah pero Comienza Dime Caguate Agrio Mielo Uh Slice salvaje Estamos jugando Con Team Ice Jajaja Elvaro No 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 me soné Manita No like this No me soné a mi Que mentira Que no lo pare Y este Jansun Está caliente A ver Ahí entra Jansun Sacamos a Rain Viene el combo Vamos a Hermano Bang bang Down to 36 points Válvaro Wake up slide Wake up slide Savage Uh Jumping kit No tenemos el equina Va a buscar el draw Buen bloqueo de Gene Oh eso se castiga Tenemos Pa Pa A Hermag Tenemos a Hermag Que pasa con la conexión Disculpe señores Si hubieron alguna variante Parece que el internet Hizo un Un delay Buen bloqueo Down to Savage Let's go Ok Junto con Down 1 Intenta entrar otra vez Brose No duermas Estamos en cuarentena Mañana es domingo Don't sleep Uh Crouching blow Crouching blow Vamos a ver Uy Voy ahí Tocamos a Rain Se acabó con Hermag Pan pan Brutality Uh Beautiful Me encanta cuando saca a Hermag Jansun Bien jugado por Roses Pica adelante con la primera La primera La primera La primera es mía bro Que fuerte Que bueno va esto Que bueno va esto Esto está a toa Tundra Shang Tsung Mamá ¿Vale esto? Es Si ¿Vale esto? Vamos a esto Uh, round one Hielo Cuidado Tienes que entrar blouse, barredora Jumping kit Uno a uno te empujo Uh, tan tan Uh Bueno, en la esquina, poniendo presión ahora mismo Yine Mecagua, combo perfecto del Boris Ven acá que te congelamos, manito Ven acá que te congelamos Ok, ok En la esquina Ay, balón de interativo, me ha pegado Ok, no te muevas, baguante Tiene combo feo, tiene daño Ah, no, lo veo ahí Chansun, neutral jumping Arredorita Voy a buscar el throw Para el blow se murió Ahí está Perdió la oportunidad de ganar ahí Tenía un punish Pero aquí quien aprovecha 100% Su punish y su hielo Es Jin y me cago Con combo Para el blow Aunque creo que igualmente se podía morir sin eso Pero Jin no está arrendado Roto Ok, down 2 Siguen los combos En la esquina De Jin Sun Que presión está metiendo el blow También tiene un sistema muy agro en la esquina De presión con Jin Sun Te empujo 1-1 Empuja otra vez Y si tú te bloqueas yo estoy bien O sea, vieron ese sistema Que está tirando Broceph en la esquina Ahí con Jin Sun Te empujo otra vez Voy a responder la barra Cuidado Ok, un round round Bien jugado Qué buena presión metió Broceph en la esquina Vamos a ver Ok, ok Jumping Kid Te empujo Cuidado Va a seguir con el mismo sistema en la esquina Broceph Oh Iba a salir de presión con ese overhead Sacamos a Emma Pan Pan Open Oh Pero Annel Jumping Kid Sub-Zero Cuidado No se quiere desgrar mucho Broceph Sabe que Sub-Zero tiene barras Wow Croaching Blow El uso del interactivo Otro más Y se acabó Bueno Otra vez Brutality Ok Bueno Se activó el Boricua 2-0 Se activó el Boricua Mi gente Se activó el Boricua Se va alante 2-0 Problemas Jim y Mecahuate Señores Realmente Para la semana que viene El torneo va a fluir más rápido Esta semana tuvimos algunos inconvenientes Con la gente reportando Y yo necesitaba Que alguien más me ayude Con Smash Gigi Aparte de Kakashi Y la semana que viene Vamos a tener a alguien más Ayudándome ahí Vamos a ver si entrenamos A un par de gente Para que me ayude Con el torneo Hacer todo al mismo tiempo Es un problema También vamos a poner Vamos a organizar muy bien Las peleas que van para stream Desde los pool Para que Todo fluya Y no tenga que esperar Tanto la gente Y se dé un poquito más rápido ¿No? El torneo Pero igualmente Está buenísimo Todo esto Down 2 A ver Consigue la ventaja Broces Pero viene el punish De parte de Jim y Mecahuate Overhead Yellow Se prendió Sub-Zero Hombros Oveleja otra vez Ok Se movió Otra vez se mueve Sacamos a Rain Ok Break away Falda Eso se castiga Más o menos Llegó a castigarlo Hay voces Lo empuja Otra vez el movimiento Llegó ahora Por 7-9 Se jumpa un kill A ver Sonny Ah pero vienes caminando Hacia mí Como que Yo no soy Jan Sun El boss De Mocha Al contra Yo soy uno de los jefes Loco Yo fui el monstruo final Yo soy la banda Yo soy metal bomb Dice Jan Sun Estás loco Yo te dominaba A ti Vamos a ver Encontrar otra vez Double slow Ahí Down 1 1-1 Te empujamos El Sony Parry No me tire nada Estoy esperando Que tire algo Dice Broces Uh El overhead Cogió low Lo congela Me barra para skate 23% del año Lo track en la esquina De subsidio Tiene combo feo ahora Lo va a aprovechar Aquí No se va por 26% No fue por el combo Otra vez el overhead Pity pity It's 56 Oh pero se quedó bajado Codiendo los golpes Broces What Yo what Bueno 50 cent Bueno bueno Flowless flow Muy buena Tenemos el nivel Dice Jim Se está jugando En K11 Loose frames Varedora Parry No me tire nada En algún Sony No se le puede sonnear A Chan Sun Bueno Si sigue dando oportunidad Broces Se lo va a llevar El debo Por ahí viene Erd Mech Con el combo Slide con Red Tywin Tenemos a lo ninja Interrumpimos con Down One Interrumpimos Tu Operación Con ese Down One Te hacemos los Mixing Le tenemos en traje Y en problema Oh wake up Con tu abroces Para ir Consigue el Sony Otra vez Otra vez Uniendo con Jan Tessun Entra Uy Cancela Ese golpe Y consigue el Tron Tielo Pero no Oh Salvaje El Parablo Se murió What the You Ah pero Jan Tessun Está roto Arrancando cabeza Con los pies Ahorita le voló La cabeza A Kun Lau Un golazo Y a este pana Le acaba de Volar la cabeza Con una patada A los Jan Klobandan Así Brosef Quédate de mismo bro Que la otra pelea Es tú mismo Contra Oscar Broly Loser Finals Oh Dios mío Oh Dios mío Bueno Oscar Broly y Brosef Van a pelear Por cuál de los dos Va a clasificar Para la final Cuál de los dos Va a quedar En número uno O número dos O cuál va a llegar A Grand Finals Bueno Vamos a invitar Entonces a Oscar Broly El enano Pero por qué Brosef sale Si le va a tocar Otra vez Yo brother Do that Te dije que Te quedé ahí Loco Stay Stay The king of the hill Bro You aren't losers You need to play Again Again and again And again And again Oh what Oh El se sale Y no te salga Que te toca Con el viejito Oscar Broly Bueno y el top three En el top three De este torneo Tenemos Oscar Broly Javier MK Y el boricua Y el boricua Broces Dos dominicanos Y un boricua En esta primera semana En top three Ahora vamos a ver Cuáles van a clasificar Para la final Recuerden que el que quede Primero y segundo Clasifica a la final De este circuito Rumble Que son cuatro semanas Más la semana final Que van a ser Ocho personas Todos en winners Matándose ¿No? Por el level Por el Por el money Recuerden señores Que pueden donar En machirino Usando el código T7G Mirenlo ahí Pueden donar en machirino Usando el código T7G También pueden usar El código T7G Latam Ahí Para agregarle 0.50 Al pod Broces Está invitado ¿Quiénes pueden participar? La gente de Latinoamérica Norte Centroamérica Y México Vamos a invitar a Broces Otra vez No sé por qué salió Realmente Broces Porque le dije Que no salga bro Jansun está loquísimo Bro ¿Qué le pasa Al viejo Jansun? Dale Vino tenía que salir Bro ¿Qué es lo que? Está caliente bro Señores Top eight Rumble in the jungle Disculpe que a veces Pongo el panel de stream Ahí sin querer Se me pasa Que estoy viendo la pestaña Pero lo que quiero enseñarles Es machirino Gente Machirino Pueden donar en machirino Para el pod bonus De la final De dentro de Broces Vamos al game Pueden usar el código T7 Gila 10 Le van a contribuir Ponen T7 Gila 10 Y eso va a agregar 0.50 Si todos los que están En el chat Entran ahí Se logean Y hacen eso Eso va a subir Vamos al game Big trouble Scream Queen Special Forces Desert Command Clean down Holy shit No voy a aportar los nombres Yo gente Espérate Espérate Oscar Rory vs Broces Loser Finals Ok Sindel Estos dos personajes Los dos pueden soñar Pero lo que tiene Jan Su Parry anti-soning Contra Sindel Siren como Oscar Rory No ha tirado casi nada Está ahí esperando su momento Bueno Buen pull-ins de Broces Al parecer Tiene un poquito Más de conocimiento Del macho que otro Recuerden que Quien mandó a Loser Aquí a Oscar Rory Fue Javier Que está roto Con el flash Calvary no Con paciencia Sonny Si quieren Clásico De este juego Calvary Legend Uh Chocan los Sonny Suenan igual Dando ahora mismo Broces Ok Sindel Dothraki Clásico Combo Con los cabellos Con la ventaja De De vida Ahora mismo Calvary Oh Sly Uh No llegó Se fue lejos Ahí Jensun Sly Otra vez Lo va a tirar Quiere acercarse Quiere hacer daño Bueno Bloqueos De Oscar Rory Wow Unis con los moños Para ganar el round Si hubiera hecho la patada Solamente No hubiera ganado Así que Buena Oscar Rory Inmediatamente Con el Special Move De los cabellos Para hacerlo Intenta hacer daño Ahí Daño Broces Vamos con el Sonny Low 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 Ahí está Grito Lo interrumpen Con esa patada Otra vez Grito salvaje Quiere agarrarlo Con ese grito Es cabrón Quiere hacerle daño Parry No me tire nada Bueno Esto es una pelena Que Uy Se quedó bajado Crossing Blow Salvaje Sacamos a él Y Y Pan Down To 34 Ok Ok Bueno Con mucha desventaja Debido a que el Rory Se muere Ahí Final round Fight Sonny Uff Low Ahí Comentada Ahora mismo Debido a Broces Intenta entrar Ahí Oscar Broly Otra vez Con la patada Sonny No pudo hacer el parry Ahí No hubo reacción No No hubo tiempo Wow Buena distancia Y consigue el Punish A esa distancia Broces Salvearle un problema Con Sindel No puede jugar libremente Contra Jansun Y wow Que Punish Con Jansun Wow Al parecer Esta pelea No es tan mala Para Jansun Sinten no puede jugar Libremente Con el Sonny Se sobo para el blow Pero no Se acabó ahí Uy Le raja en la cabeza Y un sol Es mal Bueno Un problema Que al Broly Picó adelante Aquí Brose Te digo Que están peleando ¿Cuál de los dos Va a clasificar A la final? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Están tirando todo el level Todo el level La Sindel está en problemas Mr. Rourke Death Clock Dice The Kid Dice The Kid Jan tiene ventaja Del move Lo dice un Jan Main Lo dice un tigre Que usa Jansun Ok The Kid Si lo que estoy viendo Es que Tiene que jugar No muy bien Ocarrolli Para entrarle Aquí Jansun puede hacerle Parry a su Sonny Toma Además Broz Este está roto Con Jansun Señor O sea No es cualquier Jansun Que está jugando Aquí Tiene que cuidarse Mucho Ocarrolli Cheap Damage Se acabó ahí Usará otro personaje Ocarrolli En este macho O seguirá con Sindel Hasta la muerte Vamos a ver Ok No me tire eso Que te castigamos Con Ermac Es todo Que se le da Bueno Aquí en Dominicana Los tigres Están viendo el macho Los tigres Los tigres Aquí en Dominicana Que perdiendo Ocarrolli Están viendo Cual es el muñeco Ya Ya le llegaron Al código Que problema Va a ser Para Ocarrolli Esto Porque Los tigres Le van a llegar Los códigos Le van a usar El viejito Sonin Está en central Ocarrolli Cancela Mentira Váyese de ahí Cuidado Low 2-0 Se acabó Easy Operation Easy Operation Si Ocarrolli No tiene otro personaje Vamos Va a morir 3-0 Cyndel Tira la baile En el aire Yo la he así Con Ermac Cativo Cyndel Lo zonea Parry Y Cyndel Lo que hace Es zonear Y tira El zone En el aire Y no puede hacerlo Y se va a morir Feo Si no cambia De personaje Y es Dead You already Dead bro Que problema Se lo está llevando El devil Del kit Tú lo dijiste Ya La pena no sale Dice Grandmaster Interesante Oh Jay 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 es un De los personajes De 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 Oh ¿Va a usar Aaron Black? Poquito tarde ya Está 2-0 Sé que él también Usa a Jay Pero creo que Jay tampoco Lo puede jugar Tan libremente A Jan Soon Porque es que Jan Soon Puede hacerle parry A todo lo que Él ya tire Igualmente Si está a una distancia Que él bloquea El zonear Del aire Te va a hacer Con herma Pan Pan Y te va a llevar El level O sea que el viejito La tiene El viejo Jan Soon La tiene Si Javier Es de Vamos a ver Disparo Cachazo Slide Uy Quería entrar ahí Con ese Down 4 No pudo Buscando cachazo Por el Neutral Jones Sacamos a Ermac Down 2 Savage Te empujamos Los cachazos Time Cuidado Tiene Brosef Con la presión Down 2 Que se soba Por si acaso Por si tú metes No es obligado Haciendo parry Por si le disparan Ahí Bueno 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 Slice Salmaje Crouching Blow Nero 25 El viejito Chante Soon Yo soy de Motel Comba 1 El real 2 Cachazo Time Bra El surdo No No se fue Por si Por como No tuvo que gastar El fatal blow Vio que Brosef No tenía barra Para escape Buena opción De Kakashi Dojo Oscar Broly Bien pensado Se guardó Su fatal blow Tiene un real Arriba Erron Black Es un parry Cuidado Uff Dispara Bueno creo que quien mandó A Brosef al loser Fue un Erron Black Fue Javier MK Que está ahí en Winners Esperando en la Grand Final Toma lo cachazo Time Ok La diferencia es que Erron Black Por lo menos puede meter Oh cargando en la cara Si cuidado Alborico No te moviste Ermac Lo coqui activo Ven acá Uff Cachazo Ok Cachazo otra vez Pan Pan Slice salvaje Retiro Bien Dijo Karoli Que hacer o no Hacer o no Hacer o no 2-1 Por eso digo Debió cambiar a Sindel Desde el primer matchup De aquí Se lo dijo en el chat Sindel no le gana a Jan Soon Pero no No quiso cambiar a Karoli Por amor a su personaje Aquí cambió Y bueno Consiguió una victoria Realmente Sindel No podía hacer nada Broces dice que el pin está alto Viejo imagínate Aquí ha habido pin alto Contra todo el mundo A veces ya Yo tengo pin alto Con gente que a veces No tengo pin alto No sé qué está pasando Está difícil Pero estás ganando Bro Y estás ganando fácil No con la cumplicidad Ahí está Deke Dándole los traques Diciendo Coge la variante 1 de Jan Soon Y no puede hacer nada Marron Black Oh, pero Deke Tiene todos los traques De Jan Soon Estado 1 Broces respirando Vamos a ver Va a coger la variante 1 Como dijo Deke Va a seguir con la misma Ok, Randall Select Seguimos con Jan Soon El viejito El viejito Miren ese comentario De mi hermano Nuelo En el chat Dice Si fuera al revés DQ Pero aquí Chopazo De México Jugó contra una gente Que tenía pin en 250 Y tuvo que jugar Bro Oh, Nuelo Bro Aquí estamos jugando Viejo Entre amigos Entre Latinoamérica Deja el Hayden En el chat Bro Vamos a seguir jugando O sea, Bro Se está ganando 2-1 ¿Por qué tú tienes que hacer Así, Nuelo? Cambia, Bro Estamos en el 2020 Loco Deja la sal Seguimos A veces hay que decirle Su cosa a la gente Porque aquí uno está Haciendo esto Para que los tigres jueguen Para uno pasara bien Y ya este pana viene Que si yo Que vive este día ahí It's like Cuidado Buscando los cachazos Uy, entra Bro Sacamos a Rain Down 2 Hacemos 6 damage Y Bro Está dándolo todo Por su bandera En vez de hablar En un fucking chat Juega el juego Ven y a top 8 Como hace Bro Y gana en todos lados Como hace Bro Bra El zurdo Disparamos Buena ahí Pero no se ha perdido Todo aquí todavía Esta pelea está activa 2-1 Hablando Bro Bro Piar en la casa Cheat damage Uff, cuidado Me suena en el viejo It's like Uy, se sobo para Dago Y este round Este Bro Señores Increíble Me super sale bro Me voy a salar más ahora Me revitalizamos Round 2 Fight La sal es real Aquí venimos a portar Y a jugar bro Aquí venimos a pasar a bien En la comunidad latina A jugar No estamos en sal Bro Vete de ahí Sigue matimos señores Rumble in the jungle Bro Con todo el nivel Ahí vienen los cachazos Bro Que si es jugador de Puerto Rico No andan los chats Hablando M Jugando Down 2 Crouching Blow Cuidado Este es el zoning Intente entrar otra vez Uff, los cachazos Dice que no Cachazo time Slide Tiramos Reptil Bueno, no hay fatal blow ya Oh Intentaba entrar ahí Bro Parry Lo está quemando los pies El rifle Este es el disparo Señor Final round Fight Uff, dobles patadas Cuidado Este es el zoning Bueno Bro Parece que va a tener Como dijo The Kid Usar la variación 1 De Jansun Porque el Quien lo mandó para el loser Fue un Erron Black Y aquí está Con un poquito de lucha Contra Erron Black Parece que el macho Es Knuller Uff, intenta entrar Buenos bloques Dos carrolli Buen castigo Con el hombro Buena opción Los puños Termina todo para empujarlo Va a buscar el troll No llegó a tiempo No llegó a la distancia Para conseguir el troll Bro Sonny Uff, disparo Dos carrolli Sabe que tiene la ventaja Hizo que se meta En el ácido Para que Muy cachazo Ok Se empata 2 a 2 Se empata 2 a 2 Vamos a ver Mis dos main en pleito Dice Jonathan Felix No es justo, manito Tus dos main dándose golpe Dice el equipo ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver Si Joseph va a optar Por Noob Saibot Como estuvo la otra vez O si va a coger El mismo Jansun A ver, a ver Noob Saibot O Jansun Está pensando Bro ¿Raden? ¿Tienes verdad? ¿Raden? Dice el Kulajai Tiene que cambiar al viejo Si, el juega con Noob Saibot También Pero aquí está pensando Está respirando un poco De aquí dice Vamos por Jansun Variación 1 Noob Saibot Exacto Es su otro personaje Creo que Noob Saibot Lo puede jugar Mejor Con ese slide Que tiene Que es buenísimo Que te empuja Usa muy bien En el Space En Jansun Ok, disparo Otra vez Oscar Broly Señora intentando Hacer el comeback Aquí Luego de dos Que te tenía la de ventaja Empató el marcador Dos a dos Por ahí viene Brocef con Noob Saibot A ver si Es mejoración Contra Errum Black Slide Consigue el Punish Consigue el Throw Ok Lo tenemos Slide salvaje Tenemos toda la ventaja Del mundo Disparo de Broly Otra vez Disparando Doble patada Otra vez Dispara Que soba El zurdo El uso del interactivo Pero no cayó Con ningún golpe Slide salvaje Cuidado Que se activa Otra vez El zurdo Ok Cuidándose los dos Muchísimo Wow Ahí está señores Match point Para Brocef Match point Para Brocef Con Noob Saibot Sombras nada más Dice el Faw Y así mismo es Noob Saibot Win Señores La primera Suelen directivo Otra vez Pero no cae Con ningún golpe Ahí aprovecha Oscar Broly Para hacer daño Wow No llegó el Sly ¿Cómo fue Que no le dio El Sly Ahí señores? Dobles patadas Intente entrar Sly salvaje Otra vez Ven acá Uh Oh Dios mío Se movió Cuando no debía Brocef Ahí Cogió Crossing Blow A los cachazos Sly Intente entrar Brocef Consigue el golpe Ahí De lado Tenemos para Blow Uff Lo tira Sombras nada más Tentando apagarse Brocef Cheap Dammit Uy Los dos prenden Con patadas Tiramos el refill Wow Match point Para los dos Un round round Dos a dos Está cogiendo mucho Esa pasada Brocef Ahorita se la tiró Javier Como 50 veces También Vamos a ver O sea Broly con paciencia Que usa el interactivo Tira patadas Brocef intenta entrar Los cachazos Sly Tiramos a refill El jumping Sombras nada más Uh No se le pega Eso Casi dándole en la cara A Aaron Black No le está dando ese Sly Eh Lo le pata otra vez Pero se cubre Brocef Oh Wow No hizo punish Ahí No hizo punish Cachazos Viene combo Ahora mismo Con la ventaja De vida Brocef Consigue throw Dice que no Carl Rolis Down one Cachazo Está en Sly La clásica Oh my god Entró el zurdo Va a convertir Su combo completo Brocef No tenía barra Para escape Se cubre Brocef Cuidado Que con un punish Para el blow La puede hacer Noob Saible Consigue throw Aquí Oh Intentó jalarlo Ahí Cuidado Que si lo agarra Con eso Ok Ok De ataque Señor Este macho De ataque Que va a pasar Bárbaro Oh my god Oh my god Oh el rifle No castigo Brocef No tiene barra Para expandir Oh dios Pegadita a la mano Señor Oscar Broly Termina con fatality Tres A dos No Los dos ahí GG Broces eliminado Oscar Broly Clasifica a la final En esta semana Broces señores Que ha jugado Todo el torneo Super bien Solo dos Noob Saible Pudieron ganarle A Broces Solo dos Noob Saible Pudieron ganarle A Broces Vamos a esto Vamos a la final Que va a ser Oscar Broly Versus Javier A ver A ver Cuál de los dos Va a tener El mejor Seating En la final Del top 8 Vamos a ver Vamos a ver Javier M. Doca Hever Versus Oscar Broly Final De esta primera semana Rumble In the jungle Los dos Clasificados A la final Ya no tienen Que jugar Las próximas Semanas Pero Van a pelear Por un Por cuál De los dos Va a tener Mejor Seating Cuál De los dos Va a tener Más ventaja En ese tope Y final Que es Súper Importantísimo Súper Importantísimo Señores Tratamos de pasarla bien Tratamos de estar bien Y dejar un poco la sal Yo sé que hay gente Que le gusta Tirar hate Tirar sal Y todo eso Sé que en el torneo Ha habido Lack Entre conexiones De países Un poquito inevitable Estado Electronics Tuvo problemas Con conexión He hecho pasos Jugó con gente Con el pin En 200 También Pero logró Hacer top 8 Lamentablemente La conexión Entre nosotros Siendo Latinoamérica Norte Y el centro No sé por qué Está peor ahora Que anteriormente Por el problema Del coronavirus De que a algunos países La conexión Se le pone malísima El mismo Parcival Hice top 8 Pero también Tuvo su problemita Con Lack ¿No? Pero bueno Se jugó De verdad que No sé cómo pedirle Disculpas Por eso de la conexión Porque ya eso Sale de mi mano Lo que yo quiero Es que tratemos De que la comunidad Todos nos Tratemos con respeto Y dejemos la sal Señores Que eso no aporta Nada a la comunidad Sé que es parte De la fighting game community Que la gente sea así Pero yo no quiero Que la gente Siga haciendo así Estamos en el 2020 Y tenemos que Tratar de comprendernos Un poco con eso Vamos a ver El invitado Los dos Ya están aquí Oscar Roley vs. Javier Oscar Roley vs. Javier Oscar Roley 10 losers Sabían este winner Vamos al game ¿Qué es lo que están pensando De los tigres? Es lo que está pensando Perdón Vamos a jugar Vamos al game Los tigres son los tigres Saludan Realmente En toda la zona Bueno Viene Javier Y va a usar A Kitana Aquí Oscar Roley Los dos clasificados Esto es Grand Finals Vamos a ver Vamos a ver Ok Uf Dobles patadas Pudo entrar Pudo entrar Kitana A ver si Javier Puede ser el campeón De esta primera semana Está en winners Aunque Roley Tiene que resetear A Javier Para ganar esto Está con los puños Cachazo time Tiramos Una reptil Ven acá ¿Dónde vas a moverte? Ah pero Ese romblada Deja vien Está Están respetando Bueno Bueno Buen round Javier con la presión Consigue el cáncer Ven acá Que tú eres Grand Finals Manito Yo estoy en winner Dice Javier Manito Quiero El nivel Que te tiramos A red deal Vaya Que serio Como Antier Salta Pero te está quemando Los pies Quita Te está quemando Los pies Ok ok Doble patada Otra vez Cuidado Uf Con el throw Vamos a hacer el comeback Javier Javier no puede descuidarse Ay No puede descuidarse Que hay para el blow Slicer Va 1-0 Arriba Javier Y Javier fue quien mandó Para el loser Oscar Rodgers Volvemos con Zindel Volvemos con Zindel Recuerden que quien mandó Para el loser A Oscar Rodgers Fue Javier Y Oscar Rodgers Trato con Kitana A ver De hacer algo Pero no Javier está roto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Volando Está usando la otra variación de Zindel No la misma que usó Cuando jugó en el winner Contra Javier Coge el throw Coge el throw El zurdo Dinamita Ven acá Intenta empujarte Dobles patadas Intenta empujarte Otra vez Uf Va a ir Con los moños Le quería dar Sigue el moño Se quedó el throw La patada De Ron Black Uf Te empujas No coge el throw Ah Álvaro Que distancia Tiene eso Ustedes vieron A que distancia Eso se pegó Uy Lo combo bacano Lo combo Dragon Ball Bueno Cuarenta Bueno Back two Confirmación Dos cabrones Ahí Otra vez Lo pega Ok El problema Ahí Bra El zurdo Pero no Patada Que le cae En la boca Ahí A ver Uf Cuidado Overhead Caso time Slide Tiramos a reptil Atrás dos Lo está tirando Carrolli Veo que se lo pegó Varias veces Cero Carrolli Ahí Atrás dos Otra vez Levitando En el aire Con el grito Signe Se tira Los demonios Llegó hacia ti Cuidado con los combos Bueno Y esta variación Parece que le puede hacer El lío a Javier Bárbaro 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 La vio cayendo En el aire Y le hizo ese slide Así Está cayendo slide Uh Cuidado Throw ahí Cachazos Uh Pero salvaje Que está jugando Este muchacho Ya van a pisar la cabeza Ocal Broly Uh Approaching blow Exacto Chip dummy Pero por qué no sigue dando golpe Con eso viejo Mata en chip dummy Exacto Ahí el disparo Con el rifle Toma Así Garredilla Doble patada Oh Crouching blow Consigue Javier Ay Se bajó Consigue El overhead Oscar Broly Ven acá ¿Para dónde viene? Ah Pero le van a pegar Todo ahora Se le dañó El botón De bloqueo Del overhead Está bien Ay Mirando los tracks Ocal Broly Uy Ven acá Bom Bueno Ay Lo mató Lo mató 2-0 Arriba Javier Señores El nivel El chamaquito Hay que dejarse de vaina Está metiendo el leo El hombre La que me haces Hablamos Ey 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 Cuidado 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 Socio Bueno Bueno No coge track No coge track El muchacho Abierta muy agrio Qué desaseo Muy bueno Este Erron Black Realmente ha demostrado El nivel Javier Javier Jogado muy Muy bien Oscar Broly Ya probó Primero a Kitana Probó a Sindel Ahora va a probar Con Jay Los Erron Black De aquí Dominicano Que aprendan Miren como Tanto con Jan Sun Como con Erron Black Le pueden jugar Muy bien A Sindel Esos Erron Black De aquí Dominicano Que han dejado De jugar Con Erron Black Después del party Erron Black Sigue siendo muy bueno Los Jan Sun Main Que no quieren meter Nivel Jan Sun Sigue siendo Muy buen personaje Pero Ustedes quieren Irse a los rotos De una vez A lo más fácil Y nunca terminan De tener un personaje A nivel Suerten esta maña Cojan un personaje Y metan el levo Tenemos el throw En el estómago De disparos Javier M2KG Señores Con el levo Uh el jumping En el cindel En el cindel Viene el Jay A los cindel Le encanta Todos sus personajes Son a distancia A Sony Wow Se movió Crossing low Sony low Javier buscando entrar No puede Si vemos Javier No le ha parrillado Nada Del Sony a Jay Solamente quiere entrar Con esa patada Chazo Slight Válvaro Pero es que tiene Un sistema Con el run black Muy bueno Este mitaje Mash point Para Javier M2KG Increíble Increíble Javier Javier Sacamos el rifle Te entramos a tiro Ponte morada A mi no me importa Por ahí viene Ocarrolli Haciendo Los traques Uy Sigue combo No hay barra De Ocarrolli Para Bárbaro Dique dinamita No te pongas Abregar Con Ocarrolli No te pongas Inventado Ocarrolli Tiene que matarlo De una vez No te pongas Inventado Con Ocarrolli Que te hace un lío Jay Con las patadas Uy Tiro el Slight ¿Tú crees que no se va a tirar? Se va a tirar el Slight Jay Le está haciendo daño Ahí El Oh reptil Wow Señores Lo traque Lo traque Aprendan A jugar con el rumblado Alza de Mako Aprendan A Brutality Y el campeón De esta primera semana Hoy son Rayquid Ocarrolli Rayquid Se quilló Ocarrolli Compa Y hizo Rayquid 3-0 Mi hermano No te quilles 3-0 Y Brutality Oh My God Miren como se queda el vaquero Con la cabeza para abajo Así Te maté Te maté Oh Dios mío Clasifica a la final Javier Con un mejor seeding Que Oscar Role Ocarrolli También clasifica Ya no tiene que jugar La próxima semana Pero con un seeding ¿No? Por debajo del de Javier Javier está ahora mismo Top, top, top Entre los clasificados Para el top 8 Final de Rumble In the jungle Campeón Javier M2KG Señores ¿Qué nivel ha metido Ese muchacho Hoy Con Aaron Black Demasiado duro Demasiado duro Javier M2KG Metió El level De la NASA The champion The champion Mirenlo ahí como quedó El top 8 Señores Javier M2KG Winner Win, win, win Este es tu Dúnamen Que no es gotorra De verdad que Felicidades a Javier Super bien jugado